La Sala retomó el trabajo legislativo del martes 23 de octubre con la moción que norma la transmisión de los partidos de fútbol nacional y el acceso a los medios de comunicación a los estadios. Después se dio paso al informe sobre la investigación del uso de recursos de la ley reservada del cobre para la reconstrucción de las zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por los aluviones del año 2015. Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que establece normas sobre transmisiones de los partidos de fútbol nacional y acceso a los medios de comunicación a los estadios. Hay personas parlamentarias inscritos, se pueden inscribir obviamente otros parlamentarios, pero siguiendo el orden de las inscripciones tiene la palabra el diputado señor Andrés Celis. Buenos días señor presidente. Este proyecto sufrió muchas modificaciones e indicaciones que lo mejoraron desde sus inicios hasta llegar al proyecto que hoy día conocemos, pero que no por ello permite que pueda votar a favor de él, ya que el objetivo de esta moción puede ser logrado con otros medios o instrumentos. Lo que intenta hacer el proyecto que estamos discutiendo es conciliar el derecho exclusivo que tendría la ANFP y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información. Si bien no niega la exclusividad que legítimamente tiene la ANFP en tanto organizador de eventos, esta exclusividad debe ir de la mano con el derecho a la información. No hay duda que es una iniciativa loable, pero tampoco hay duda alguna de los errores o contradicciones que esta tiene, y que pese a haber cumplido con mi objetivo de la discusión anterior que permitió que fuese conocido por la Comisión de Deportes, aún se mantiene lo que no me lleva más que a rechazar el proyecto. Los errores y contradicciones que no permiten aprobar hoy esta moción son los siguientes. Primero, el proyecto parte de la base que la ANFP tendría los derechos exclusivos de transmisión de los partidos. Sin embargo, acá hay una confusión que debe ser aclarada. La ANFP organiza los partidos y correspondientes eventos deportivos, pero no tiene los derechos de transmisión a su haber, ya que estos son cedidos. Por todos, es sabido que actualmente se encuentra en revisión de la Fiscalía Nacional Económica, el contrato mediante cual la TANER Internacional se adjudicaría los derechos de transmisión de CDF que son entregados a su vez por la ANFP. Por tanto, si de acuerdo al artículo 3 de este proyecto, la transmisión de los partidos deberá ser determinada de común acuerdo entre la ANFP y los concesionarios de televisión de libre recepción se vulnera expresamente el derecho constitucional previsto en el artículo 19, número 24, esto es el derecho de dominio de propiedad que legítimamente tendría TANER o bien a quien se determine la adjudicación de los derechos de CDF. No solo se afectaría la propiedad que legítimamente detenta el sesionario de los derechos de transmisión, sino que además el proyecto es violentamente expropiatorio. Nuestra ley fundamental establece que nadie puede ser privado de su derecho de propiedad o de alguno de sus atributos, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. Ninguno de estos requisitos para expropiar legítimamente se comprenden en el proyecto de ley en estudio. Por ello es que de aprobarse este proyecto necesariamente debe hacerse, y así lo haré, la correspondiente reserva de constitucionalidad por la clara afectación al derecho de dominio y tratarse de un proyecto expropiatorio sin reunir los requisitos para ello. Segundo, este proyecto también es inconstitucional e elegítimamente expropiatorio frente a la repartición de ganancias que obtienen los distintos clubes por los derechos de transmisión de sus partidos en el canal del fútbol, en la actualidad y por los correspondientes excedentes. La repartición de los derechos es de acuerdo a los siguientes porcentajes, Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, 25%, el resto de los clubes de Primera División A, 49,4% y Primera B, el 25,6%. Por su parte, la distribución de excedentes del CDF asciende a Primera División A, repartiéndose en partes iguales el 70% de estos excedentes y Primera División B, se reparten en partes iguales el 30% de estos excedentes. La repartición de los derechos y de los excedentes ha ayudado objetivamente al crecimiento de los clubes, sobre todo los más pequeños. Este proyecto establece que al menos un partido por equipo durante el campeonato será transmitido por televisión abierta, sin determinación de porcentaje de publicidad. Los menciona, pero no determina monto porcentaje. Esto implicará una merma en la recepción de las ganancias por derechos y excedentes de los clubes, ascendente a millones de pesos. Esta merma, de manera muy resumida, se resume de la siguiente manera. Los tres grandes clubes anualmente dejarán de percibir cada uno 222 millones de pesos. El resto de los clubes de Primera A, en total, 1.317 millones de pesos, 101 millones por equipo. Y la Primera B, 682 millones anuales, es decir, 42 millones por equipo. Se hace presente que este cálculo se hizo considerando el año 2016, por lo que las cifras de pérdida serán mayores aún. Otro tema que nos fue previsto en el proyecto es una cuestión práctica. Por favor, no se escucha bien al honorable diputado, señor Sely, le rogaría mayor atención, por favor, y cuidado. Diputado Sely tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Tercero, otro tema que nos fue previsto en el proyecto es una cuestión práctica. La libertad de prensa o bien de acceso a camarógrafos, fotógrafos, etc., sin limitación alguna, es algo que por la infraestructura de los estadios es absolutamente contraproducente, porque la calidad de las imágenes y fotografías será nefasta. Imagínense las antiguas imágenes que tenemos de los arcos de fútbol absolutamente colapsadas, de fotógrafos, camarógrafos, periodistas, etc., que no solamente constituía un peligro para ellos y para los deportistas, sino que la calidad de lo obtenido era pésima. Cuarto, finalmente, el proyecto hace hincapié en la forma en que se determinarán los partidos a transmitir, pero no cómo serán elegidos los canales. Así, no es claro si pueden dos canales transmitir el mismo partido, cómo se evita que siempre sea un mismo canal que lo transmita. Quinto, debo hacer presente que para lograr la libertad de prensa, de información de los canales de televisión abierta, a acceder a los partidos de fútbol, es algo que no necesariamente se realizará con la eventual aprobación de este proyecto, sino que también mediante otros instrumentos, como el contrato de quien se adjudique los derechos de CDF. De hecho, el contrato en actual revisión por la Fiscalía Nacional Económica contempla la posibilidad de transmisión de partido por la televisión abierta. Por todas estas consideraciones, no puedo sino solicitar que este proyecto sea rechazado. De hecho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celis. A continuación tiene la palabra el diputado señor don Raúl Saldívar. Gracias, presidente. El proyecto que hoy discutimos tiene especial relevancia, puesto que aborda dos aspectos fundamentales de la sociedad contemporánea. Uno es el fútbol y otro la televisión abierta. Ambos son factores importantes en el imaginario colectivo de los chilenos, por lo que resulta importante regular el acceso a los contenidos de relevancia social, ya que como medios de comunicación, su principal función es informar. En este caso, se está legislando para que los medios de comunicación puedan ejercer el derecho a informar, a transmitir los partidos de fútbol nacional que hoy se encuentran restringidos por el lucro, digámoslo con claridad. A pesar de su importancia, el fútbol está lamentablemente asociado a ciertas formas de manifestación que malentienden la competencia deportiva y la confunden con violencia. Y son muchas veces cooptadas por sectores de la sociedad que ven en un equipo de fútbol, más que una camiseta, ven una tribu, una familia. Hecho que refleja una de las características más primarias del ser humano, que es su necesidad de pertenencia. Señor Presidente, como lo dije a comienzo, el fútbol tiene especial relevancia en nuestro país. Según Adi Mark, el 93% de los chilenos se declara seguidor de un equipo de fútbol. Una cifra que hay que tener en cuenta, porque los chilenos se caracterizan por el sedentarismo y el consumo de alcohol. En definitiva, el fútbol tiene más relevancia social que deportiva. Es una instancia de participación social, ya que con un balón de fútbol y una cancha de tierra, es posible entretener a decenas de niños y adultos. Para muchos, el fútbol de barrio es la única experiencia deportiva que tendrán en su vida, ya que seguirá viviendo una vida ligada al trabajo, muchas veces precario a los estudios y la inestabilidad, y un contexto así no facilita la práctica deportiva y la vida sana. Todo lo contrario, el ver los partidos de fútbol por televisión es parte de rituales sociales que dan relajo ante las condiciones sociales imperantes. Esto no debe extrañarnos, ya que en nuestra sociedad los grandes pasatiempos son la comida y el trago, en que somos literalmente campeones mundiales. La escasa práctica deportiva en Chile evidencia la iniquitativa distribución de los ingresos. Al respecto, no existen políticas públicas eficientes en contrarrestar esta situación. En efecto, existe una directa correlación entre el nivel socioeconómico y la práctica deportiva, ya que según investigaciones, el estrato ABC1 es el que más practica deporte con un 46,7%, muy por encima del sector socioeconómico D, donde solo se concentra gran parte de nuestra población, sino que además donde se practica el deporte en menor proporción, un 23,7%, es decir, la mitad de los estratos ABC1. Señor Presidente, si bien comparto el objetivo de democratizar el acceso a los contenidos de relevancia social, no puedo dejar de señalar que, dada la importancia que tiene la televisión abierta en la construcción del imaginario colectivo en Chile, se debería estar presente en la obligación de transmitir distintos tipos de deporte en televisión abierta, ya que debemos fomentar la vida sana y la práctica deportiva. Al respecto, no debemos olvidar que los medios homologan deporte nacional al fútbol, deporte en el que hemos tenido escasos triunfos deportivos en relación al tenis, donde fuimos campeones mundiales en Düsseldorf el año 2003, el karate, donde David Duó fue campeón mundial en 2008, los campeones de remo, como asimismo Tomás González y otros diversos campeones mundiales. Pero lo importante para el país es el fútbol. Señor Presidente, la importancia del fútbol mezclado con los intereses económicos de los canales de televisión dieron como resultado el triste recuerdo de que cuando las marcianitas estaban disputando la final mundial de hockey el año 2006, en nuestra televisión abierta se transmitía un partido amistoso entre Chile y Perú, partido de nula relevancia. En resumen, se les restringe al pueblo de las pocas alegrías deportivas en pos del interés económico de los dueños de la televisión. No olvidemos que, como dijo Pierre Bourdeaux, la opinión pública no existe y son sólo intereses de los que financian la televisión. Señor Presidente, por lo anteriormente señalado, anuncio que votaré a favor de este proyecto de ley que da un pequeño paso a la democratización del acceso al deporte en Chile. Muchas gracias, diputados y diputadas. Diputado Saldívar, un grupo de parlamentarios me ha pedido hacer este saludo al cual adhiero. El día de ayer, 12 de octubre, Rafaela Santibáñez cumpliría 15 años. Este es el primer año en que su madre está en este hemiciclo como diputada para honrarla siempre. Feliz cumpleaños al cielo a tu hija querida Marisela. Están en la tribuna alumnos del Liceo José Toribio Medina de la comuna de Río Negro, de la región de Los Lagos. Bienvenidos al Parlamento. Ellos fueron invitados por el diputado Harry Júrguense. Bienvenidos al Parlamento, jóvenes. Siguiendo la discusión del proyecto de ley, corresponde la palabra al diputado señor Luciano Cruzcoque. El diputado señor Pablo Prieto. Gracias, presidente. Voy a ser breve porque ya hablé de este proyecto de ley cuando por primera vez lo vimos en la sala. Las indicaciones que se han introducido mejoran sustancialmente el proyecto. En particular me quiero referir a la indicación presentada por Marisela Santibáñez y quien habla en el sentido de que se puedan transmitir también partidos de fútbol de equipos de primera B. El proyecto de ley como estaba constituía una discriminación injusta contra los equipos de la primera B, por cuanto solo se quería dejar la transmisión de partidos de fútbol de los equipos que juegan en la primera A. Y no hay que olvidar, presidente, que el fútbol es una pasión de todo. Y si este proyecto de ley quiere que más personas accedan al espectáculo del fútbol a través de la televisión, es lógico que se transmitan también algunos de los partidos de la primera B. Equipos con una gloriosa historia, con grandes y fieles hinchadas como Cobreloa, el caso de Wander, Coquín Bunido, que el fin de semana recién pasado es el puntero de la primera B, daba gusto ver el estadio completamente repleto donde le ganó a San Marcos de Arica por 4 a 0. Ellos están hoy día en la primera B. Y no puedo dejar de mencionar a mi querido Rangel de Talca, el equipo de Mis Amores, que hoy también disputa la primera B y siempre ha sido protagonista. Y por último, menciono a Deportes Valdía, que ha hecho un tremendo esfuerzo, un trabajo deportivo y social en la ciudad que llega a su nombre y también está en la primera B. O sea, un equipo que le costó mucho llegar al profesionalismo donde las exigencias de la ANFP fueron tremendas, en la cual se defendieron a muerte para tratar de estar en la primera B y no entrar en desventaja frente al resto de los otros equipos con gran campaña de Deportes Valdía. Por lo tanto, sin lugar a duda de que la primera B concita una tremenda atención para los hinchas, especialmente de sus equipos y cuando están peleando por la categoría de llegar a la primera B. Sin que se me vaya a molestar, Presidente, la diputada Marisela Santibáñez, que me adhiero a lo que ella hoy día está recordando, pero quién sabe si otros equipos pueden bajar algún día la primera B. Por eso le doy fuerza que estos partidos también puedan ser tramitidos entendiendo que Colo-Colo es el único que no ha bajado la primera B. Imagínense lo que significaría que Colo-Colo estuviera en la primera B. Colo-Colo es Chile, aunque a muchos no les guste, pero Colo-Colo es Chile. Si estuviera en la primera B, a todos nos gustaría ver el encuentro de Colo-Colo. Yo sé que a algunos no les gusta el fútbol, pero nosotros tenemos que entender y legislar para la gente, especialmente la gente que no tiene la posibilidad de contratar un decodificador, estar en el CDF y hacer un gasto que a la larga no le permite ver el equipo de sus amores. En fin, en lo personal llamo a aprobar las indicaciones formuladas a este proyecto, en particular la indicación de que he estado tratando de explicar en este discurso que fue presentada, ya lo dije, por la diputada Marisela Santibani y quien habla y que amplía los efectos de este proyecto de ley para los partidos, como lo dije recién, de la primera B del fútbol profesional. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado señor Andrés Molina. Señor presidente, por su intermedio quiero manifestar que el proyecto de ley que busca establecer nuevas normas sobre transmisión de partidos de fútbol nacional y cuya autoría corresponde a las diputadas Camila Vallejo, Carol Cariola y los diputados Lautaro Carmona, Daniel Núñez, Hugo Gutiérrez, descansa en fundamentos totalmente erróneos y acusa un grave desconocimiento de nuestro sistema jurídico en cuanto a derechos fundamentales se refiere. En efecto, los autores del proyecto han sostenido que la actual legislación que regula los derechos de transmisión de partidos de fútbol afecta una serie de garantías fundamentales como la igualdad, el derecho a la información, el derecho a la imagen y la libertad de expresión. Según señalan, ellos serían vulnerados por la privatización y el lucro que ejercen actualmente las sociedades anónimas y el canal del fútbol al transmitir de forma exclusiva los contenidos de este deporte. Yo quiero manifestar aquí, en esta Cámara, que ninguno de los argumentos que fueron vertidos durante la tramitación de este proyecto tiene la suficiente solidez para justificar que se le despoje a los clubes de fútbol y al canal del fútbol de su legítimo derecho de propiedad sobre su imagen. No es posible por su intermedio, Presidente, aducir que se vulnera el derecho a la información. Quiero recordar que este derecho, según múltiples fallos del Tribunal Constitucional, se relaciona fundamentalmente con información de carácter público y dice relación con los actos que emanan de la Administración Pública y de los demás órganos del Estado. Y esto siempre, recalco, siempre, con la condición que no se afecten derechos de terceros. En este proyecto de ley no es posible aducir que se vulnera el derecho a la información, ya que la transmisión y reproducción de los partidos de fútbol tienen un carácter eminentemente particular. Mal se podría decir entonces que se vulnera el derecho precitado. Lo que hacen los diputados proponentes no es más que tratar de distorsionar este derecho fundamental que, como dije, tiene un campo muy acotado de aplicación y que se refiere a información que por su naturaleza debe ser dada a conocer a la población. Por otra parte, en ninguna de las actas de la Comisión de Cultura aparece algún argumento plausible y sólido que señale de qué manera se vulnera el derecho a la libertad de expresión de los canales de televisión al no poder reproducir secuencias de video de los partidos de fútbol ni acceder a los estadios durante el desarrollo de esta actividad deportiva. La libertad de expresión, Presidente, sólo se ve vulnerado cuando los límites que a ésta se le imponen son arbitrarios y carentes de justificación legal, lo que no ocurre en este caso por la naturaleza propia del derecho involucrado. Estamos en presencia de derechos que detentan personas jurídicas y que tienen carácter patrimonial y cuya disposición sólo corresponde a sus titulares. Finalmente, quiero señalar que tampoco es posible sostener que el uso de los clubes de fútbol hacen de su imagen sea arbitrario ni vulneratorio para la población. Son sólo ellos a quienes corresponde resolver de qué manera y forma disponen de él porque, insisto, son ellos sus exclusivos titulares. No nos cabe a nosotros entrometernos. Hay un concepto que debe guiar nuestra acción en este Congreso que se llama Margen de Autonomía del Legislador y que consiste en reconocer la autonomía de los cuerpos intermedios en cuanto a los derechos que ellos sostentan. Con este proyecto de ley no se hace más que vulnerar aquello y sobrepasar de manera descarada las competencias que nos corresponden como Cámara de Diputados. En la práctica, este proyecto de ley no es más que una expropiación forzada y no compensada de derechos patrimoniales. Quiero recordar a esta legislatura que ello sólo está permitido cuando existe un interés público comprometido y en este caso no lo hay. Repito, ninguno de los argumentos crimidos tiene fundamento alguno y es por todo lo anterior que en esta bancada rechaza este proyecto de ley por lesionar derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y que en su oportunidad fueron adquiridos legítimamente por aporte de los clubes de fútbol y el canal de fútbol. Yo llamo a esta Cámara a la seriedad jurídica, al no populismo y al trabajo con Censur. Es todo, Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado señor Don Jaime Belolio. Muchas gracias, Presidente. A mí no me ha tocado ver en detalle el proyecto de ley pero sí, obviamente, he seguido la discusión en esta misma Cámara y frente a alguno de los discursos que hay acá yo creo que llama la atención la fundamentación que se da en el orden de expropiar las imágenes del fútbol. Aquí lo que más se ha dicho o los argumentos son básicamente dos. Uno es que como el fútbol es muy popular y lo juegan muchas personas entonces sería necesario que este fuera transmitido por la televisión abierta y lo segundo que como entonces es de interés público entonces tenemos que tenerlo en un canal público después se fue cambiando la redacción pero que necesariamente hay entonces también información y que todos debiesen poder entrar allá adentro. Yo creo que es obvio que este proyecto está fundamentado en la experiencia argentina la de fútbol para todos que fue un fracaso completo y total pero ahí está está fundamentada en eso porque obviamente es súper popular y que hayan arreglos institucionales en otros países que hagan que algunos derbis u otros sean transmitidos a través de la televisión no significa que todo que sea de interés público obligatoriamente tenga que ser expropiado y si la lógica es hacerlo bueno digámoslo como tal que por tales y tales motivos ahora es al menos raro que la transmisión de eventos deportivos privados se pongan acá en cierta categoría tal que entonces deban ser expropiados para que se cautele su no sé calidad es algo extraño porque además como nunca antes en la historia hoy día se transmiten los partidos de televisión nunca antes habíamos tenido tantos partidos de televisión transmitidos como los tenemos hoy día nunca además este es un proyecto y permíteme decirlo así completamente añejo hoy día es cada vez menos las personas que ven televisión y televisión abierta por de pronto suponer que no haya acceso a la información y que no se pueden ver los goles significa que ninguno de ustedes tiene twitter ninguno de ustedes tiene instagram ninguno de ustedes tiene facebook los goles aparecen al segundo siguiente que ya estaban y los ponen hasta en los portales de los medios más importantes donde salen todos ahí nadie está diciendo que los goles no se puedan mostrar por de pronto los canales pueden comprarlos y algunos legítimamente dicen que no que quieren esperar al día siguiente a las 6 de la mañana cuando ya se pueden transmitir entonces la lógica del proyecto de ley nos obliga a pensar que no es solamente el interés que todos tenemos por el fútbol alguien decía que pasaría si es que Colo Colo bajara a segunda división no va a bajar a primera vez pero no es porque el equipo que a uno le gusta o no le gusta sea bueno o malo el que justifique que expropiemos los derechos de televisación de eventos deportivos por el supuesto interés público en pocos días más en noviembre va a venir Roger Waters a mi me parece que es extraordinariamente de interés público que todos puedan verlo eso significa entonces que vamos a expropiar los derechos de allí mismo y poner una cámara para que sea obligatorio que sea en la televisión abierta sería extraordinario hagamos entonces el proyecto de ley ¿y por qué tiene que ser sobre el fútbol? ¿por qué no es sobre el básquetbol? ¿por qué no es sobre el vóleybol? ¿por qué ahora que Joaquín Niemann juega en la Grandes Ligas no es sobre el golf? ¿o no es sobre cualquiera de las otras disciplinas deportivas que empiezan a ser de interés público? da cuenta evidentemente que aquí se esconde otra lógica la lógica que pretende es porque esto es muy popular entonces tenemos que hacer la única solución sería traerlo al Estado a través de una expropiación para obligar entonces a que sea transmitido de forma abierta en un canal pero además si esa fuera la única fórmula por la cual se garantiza que esto esté informado ya está resuelta en la licitación que se acaba de hacer ya está el que al menos uno tiene que ser transmitido en la televisión abierta o sea se puede acceder a través de los canales del cable se puede acceder a través de internet se puede acceder a través de SDF Estadio etcétera y así también de otras aplicaciones entonces suponer que la única lógica de información es ir a la televisión es una propuesta completamente ochentera completamente ochentera que hoy día ya simplemente no cuadra por algo es que los canales de televisión están en la crisis que están los avisadores van a otros lados no van a la lógica de la televisión abierta ochentera entonces este es un proyecto de ley que se supone que mejora todas las cualidades pero no nos dice la verdad en otros aspectos cuáles van a ser los imagínate que se aprobara esto cuáles van a ser aquellos partidos que se van a transmitir van a ser los de los equipos de regiones los equipos que más dependen de los ingresos del canal del fútbol obvio que no por supuesto que no claro yo voy a poder seguir viendo Colo-Colo aunque voy a estadio pero y qué va a pasar con los otros equipos hoy día es donde más equipos han visto transmitidos sus partidos tanto de la primera B como de la primera A y entonces por el supuesto orden moral de que algo es de interés público y que es masivo entonces se justifica la expropiación de esos derechos de televisión me parece que simplemente no da no da no da entonces es verdad la NFP necesita mejora obvio que sí transparencia y tiene la selección chilena y la selección chilena se dice que es de interés público distinto que la organización de la división que se hace todos los años porque querámoslo no la NFP es hoy día una organización privada que organiza un campeonato de fútbol y ese campeonato de fútbol tiene un carácter de privado que tiene reglas y esas reglas que por supuesto a todos nos interesan porque es de alta visibilidad no significa entonces que tengamos que expropiarla ese es el punto que no se entiende entonces el proyecto más de una indicación acá una indicación allá en el fondo no cambia la estructura clave que es la lógica argentina que se hizo en su momento de fútbol para todos que tuvo que hacer la expropiación la reconocieron como tal se pagó lo que tenía que pagarse y fue un fracaso porque no daba nomás entonces el tenerle como ese pánico que cuando alguien dice privado significa que necesariamente es malo que necesariamente es asqueroso y entonces que hay que olvidarlo y ojalá meterlo debajo de la tierra no cuadra nomás no es la realidad nomás entonces sí me gusta el fútbol me encanta voy al estadio cuando no puedo ir lo veo a través de la televisión y si no puedo verlo a través de la televisión me informa a través de los medios de información que lo hacen al segundo siguiente entonces no porque algo sea de interés público significa que obligatoriamente la única solución para lo que ustedes suponen que quieren resguardar es la expropiación de los derechos televisivos esa discusión es de fondo pero lamentablemente aquí como que pareciera que no se puede dar porque si alguien no está a favor de expropiar los derechos televisivos entonces está en contra del fútbol no puede precisamente porque estoy a favor del fútbol y especialmente de los clubes que hoy día son los más pequeños es que creo que este proyecto los perjudica perjudica a los clubes de la primera vez perjudica a los clubes de regiones más pequeños no va a pasar nada con la católica con Colo Colo con la U no, no va a pasar absolutamente nada una parte baja de los ingresos de esos equipos depende del canal del fútbol en cambio de los otros es la mayor parte y esto lo que hace es quitarle ese valor es sencillo o sea yo sé que es incómodo decirlo sé que es impopular pero así sucede entonces no estoy diciendo con esto que es completamente ilegítimo y todos los que están a favor de esto son unos demagogos no, eso no es parte de mi expresión yo digo que para lo que ustedes quieren cautelar esta no es una buena herramienta es una herramienta que perjudica a los clubes particularmente de regiones y particularmente de primera vez y eso me parece como una muy mala noticia si soy partidario de otras cosas que deberíamos hacer con la NFP como por ejemplo como ocurre en otras partes del mundo en Estados Unidos en que los tipos le entregan más lucas al equipo que está más mal para que sea más competitivo a mí eso me parece completamente razonable es exactamente lo mismo que hace en la NFL es exactamente lo mismo que hace también en parte en la MLB pero con otras reglas y también en la NBA y eso no lo tenemos nosotros acá como cultura y eso sí podría cambiar pero eso es algo que hay que conversar con la NFP no es una ley que obligue a esto entonces diputado yo con con el mayor aprecio por muchos de los que hicieron el proyecto y que han participado en él creo que está que está muy bien la intención que está muy bien el discurso pero en concreto la solución lo único que hace es perjudicar profundamente al fútbol y profundamente a quienes amamos al fútbol así que yo por eso voy a votar en contra gracias muchas gracias presbiteriana el salvador de la comuna de la granja invitado a cargo la profesora Roxana Romero invitados por la diputada Maya Fernández le damos un saludo a ambos grupos de jóvenes y les agradecemos mucho su visita son muy bienvenidos al congreso a continuación a continuación siguiendo con el debate tiene el uso de la palabra el diputado señor don Fidel Espinosa muchas gracias estimado presidente quisiera intervenir en este proyecto partiendo con mucho respeto contradiciendo las palabras que ha dicho en la última intervención el diputado Jaime Belolio él dice que este es un proyecto ochentero yo quisiera decirle al diputado Belolio por su intermedio que en los ochenta todos los chilenos podían ver los partidos de fútbol de su liga nacional desde Arica hasta Temuco donde en aquellos años habían clubes profesionales por la televisión abierta y obviamente lo que quiere este proyecto es obviamente terminar aquí no estamos hablando de expropiaciones como se pretende plantear sino que aquí lo que se hace es incentivar decir mire ¿sabe qué? el fin de semana que la televisión abierta pueda transmitir un partido del fútbol profesional que puede ser en cualquier región del país no solamente en los grandes clubes no solamente Colo Colo la Universidad de Chile la Universidad Católica porque cuando el diputado Belolio que respeto mucho plantea ¿no es cierto? que esto va a perjudicar a los clubes yo le quiero decir que cuando se transmite un partido de fútbol lo que hacen los clubes es en definitiva valorizar a sus jugadores y muchas veces la televisión la televisión de un partido de fútbol permite obviamente que los grandes compradores de jugadores o que ven ¿no es cierto? la figura que están en el fútbol de la primera A o la primera B que no necesariamente todos conocemos tengan esa posibilidad y por lo tanto los clubes no se verían perjudicados en absoluto yo valoro este proyecto porque hay algunas visiones que aquí son demasiado centralistas mire recién aquí estaba saludado usted presidente con mucho cariño y me sumo a ello a los alumnos de un liceo importante de la comuna de Río Negro José Torío Medina invitado por mi colega diputado en donde yo me atrevo a señalar en ese tipo de comunas pequeñas de Chile como Río Negro Purrán que la zona que representamos nosotros ofrece solamente presidente el 24% de los habitantes de esas comunas tienen la posibilidad de poder pagar televisión por cable y por lo tanto ver los partidos del fútbol profesional solamente el 24% y que triste es además que de ello incluso se haya mercantilizado tanto esto que hubo momentos no en nuestra región pero sin regiones extremas que cuando solamente un canal podía transmitir los goles de las noticias del fin de semana habían comunas de Chile que no tenían la posibilidad habitantes de nuestro país que no tenían esa posibilidad entonces por lo tanto yo quiero valorar este proyecto yo creo que es un proyecto importante porque aquí se ha planteado por qué no puede hacerse otro deporte u otra iniciativa no hay ningún problema pero aquí hay un dato estadístico que es claro más del 90% más del 90% de los habitantes de nuestro país de los más de 17 millones de chilenos tienen una vinculación muy estrecha con esta actividad deportiva y cuando esto ocurrió en Argentina porque en Argentina debemos recordar que se abrió el tema de la televisación del fútbol con subsidio del Estado a todos los partidos y a todos los canales de televisión aquí no estamos pidiendo ello no estamos pidiendo aquello aquí no se está expropiando un derecho los canales de televisión y el canal del fútbol entre otros han tenido en el fútbol un negocio tremendamente lucrativo aquí no se le está expropiando su negocio se está diciendo que un fin de semana un canal de televisión abierta pueda transmitir desde el estadio regional de Chinquihue del del antiguo estadio Valdiviano nosotros ya debiesen hacerlo nuevo un estadio hermoso pero que de muchos años se lo digo por mi diputado amigo y la vaca con quien concurrimos a un clásico el fin de semana que lo ganó Valdivia a Puerto Montt perdió Puerto Montt si es cierto entonces desde ese punto de vista por qué no por qué no poder transmitir como decía muy bien mi colega Pablo Prieto recién como ocurrió el otro día que se transmitió un partido la primera vez entre Coquimbo con San Marcos de Arica que ha estado lleno o como ocurría también con Deportes Temuco que el año pasado fue en el Germán Becker una de las mejores plazas del campeonato de primera vez que lo llevó al ascenso al fútbol a la primera vez entonces desde ese punto de vista nosotros tenemos de confundir conceptos de tratar de hablar de expropiación de derechos aquí se está diciendo que todos los chilenos pudiesen tener el acceso libre porque aquí no se trata de monopolizar que todos los fines de semana solo se puede haber a la Católica a la Chile o al Colo que son los equipos más populares sino que también esto permita descentralizar una actividad deportiva que hoy día se desarrolla en gran parte ¿no es cierto? de las regiones de Arica hasta la décima región de Los Lagos donde hay hoy día fútbol profesional entonces presidente yo no solamente valoro la iniciativa creo que es importante el proyecto es asegurar ¿no es cierto? la transmisión de partidos oficial del torneo nacional de fútbol de primera por la televisión de libre recepción garantizando el acceso a los medios de comunicación a los estadios para acceder a las fuentes de información el colega Belolio hablaba de las redes sociales si es cierto si las redes son instantáneas pero colega Belolio en Chile todavía tenemos y en nuestras regiones a mucha gente que vive en sectores rurales que todavía no tiene acceso a la información inmediata ¿vamos avanzando como país? no hay ninguna duda ¿vamos avanzando más rápidamente que otros países en Latinoamérica? ninguna duda pero no todo es Twitter no todo es Twitter yo no me veo a los campesinos del distrito que con tanto orgullo represento que usen Twitter no lo usan a lo mejor hay alguien que tiene Facebook ¿no es cierto? u otras redes sociales pero el Twitter no se usa o sea el Twitter tiene una utilización que está bastante restringida entonces desde ese punto de vista presidente para terminar mis palabras yo quiero señalar que este es un proyecto que no lo veamos con malos ojos ni tratemos de ver cosas que el proyecto en definitiva no tiene sino que veamos la cosa positiva el fútbol es el deporte más masivo del país hoy día sería importante que tuviésemos la posibilidad de que cada fin de semana la televisión abierta de libre recepción de todos los chilenos pueda transmitir algún evento deportivo y estoy seguro que eso va a fortalecer el mismo deporte va a incentivar a muchos jóvenes que hoy día están en las divisiones inferiores teniendo grandes grandes resultados a aquellos jóvenes que en definitiva miren hoy día todos los que estamos aquí somos de regiones hoy día las elecciones sub-17 están desarrollando en todo Chile un campeonato fabuloso para el nacional aprovecho estos minutos para enviarles un saludo muy grande y felicitar a la gente de la sub-17 de Frutillar que venció al CUT el fin de semana y de los muermos que venció a Castro pero cuatro selecciones en donde hay muchos deportistas jóvenes que su sueño aparte de que hoy día tienen la posibilidad de estudiar es llegar a ser jugadores profesionales que más lindo que jugadores de la cantera de nuestros clubes no es cierto tengan la posibilidad de llegar al fútbol profesional que más bonito que aquello y recuerdo no es cierto lo que me decía el exdirector del INE de mi región Luciano Bernal hace pocos días atrás cuando conversábamos la situación de un joven deportista no es cierto de Deportes Portogón que hoy día está lamentablemente lesionado que es de Nueva Brauna y que era pelotero de aquellos jóvenes que se colocan detrás de las porterías de los estadios para agilizar el juego que decía que su sueño alguna vez era meter un gol en el estadio regional de Sinquivo y ha hecho tres en este campeonato siendo un jovencito de la cantera de 17 años ¿por qué digo esto? porque en definitiva la televisación de partidos también va a inyectar y va a incentivar a muchos más jóvenes de Chile a hacer deporte a alejarlo de las drogas a alejarlo de los vicios que todavía en este país tenemos y con fuerza en muchas nuestras comunas por lo tanto repito este es un proyecto positivo para el país no es un proyecto populista es un proyecto que se enmarca justamente en el derecho consagrado que la constitución cuando establece cuando dice debemos ser todos iguales ¿por qué no tener acceso al fútbol que es un deporte tan masivo? ¿a los goles? ¿por qué tenemos que pasárselo solo a un canal los fines de semana? esa es otra materia pero igual esto ha sido restrictivo presidente este es un proyecto que yo valoro tremendamente y por cierto yo estoy seguro que gran parte de mi bancada lo va a votar favorablemente es dicho presidente muchas gracias diputado Espinosa a continuación tiene la palabra el diputado señor don Iván Flores gracias señor presidente recién conversábamos con el colega conme mellado lo que preocupa solamente no solamente este proyecto sino que en general lo que ocurre con el fútbol nacional y con el deporte en general estimados colegas porque la verdad es que los hechos generan legítimas dudas y suspicacias sobre la blancura sobre la honestidad sobre la transparencia con que actúan las organizaciones que administran los deportes en Chile especial y particularmente el fútbol porque pareciera que en el caso de la primera división y las directivas de los clubes que están en primera división cuya organización digámoslo con claridad es la propietaria del canal del fútbol el canal del fútbol el canal más exitoso en materias económicas tal vez por esta condición de exclusividad esta condición de ser un organismo cerrado es una es una organización que en definitiva tiene la exclusividad para transmitir lo que es el amor de multitudes lo que es el deporte popular lo que significa para la gente más humilde poder o los que no pueden ir al estadio encender la televisión para poder ver al club de sus amores en alguna oportunidad y tiene que hacerlo a través de un canal que en definitiva es el que tiene los más altos ingresos en este país yo señor presidente estimados colegas la verdad es que creo que esto va en el sentido contrario y en el espíritu contrario de lo que debe ser la condición popular de los deportes masivos particularmente el fútbol y lo voy a decir con mucha responsabilidad en el fútbol hace rato que vienen ocurriendo cosas raras en Chile y no solamente cosas raras porque pueden haber cosas raras como una escultura de Joan Miró que es rara pero es bonita aquí ocurren cosas raras y además son feas y lo que pude investigar particularmente respecto de la situación de lo que le pasó al Torreón Club de Deportes Valdivia de mi región Los Ríos a raíz de que después de años de años de esfuerzos de perseguir sueños de desilusionarse porque en todo esto necesitan muchas lucas finalmente se vuelven a parar vuelven con mucho esfuerzo a ser un equipo y logran llegar a la primera división B y resulta que en vez de felicitarlo la Asociación Nacional de Fútbol profesional en vez de estimularlo le caen con un ladrillo gigantesco en la cabeza de 1300 millones de pesos solamente para poder participar o sea en el fondo en vez de premiar el esfuerzo y el sacrificio de muchos y no solamente hablo de los jugadores en la cancha sino que especialmente hablo de los hinchas le hacen este cobro que a mi gusto en su momento lo declaramos ilegal pero ¿qué le dijo la NFB en ese tiempo al Torreón? le dijo miren no se preocupen porque como tenemos altos ingresos en el canal del fútbol finalmente ustedes factoricen esos ingresos a futuro aquí hay algunas personas que conocemos que les van a permitir factorizar esos ingresos y no se preocupen porque con los 40 y tantos millones mensuales que les caen por el hecho de estar participando la primera vez pagan la factorización de los ingresos y aquí somos todos amigos o sea bueno ¿qué es esto? ¿es deporte o es un negocio bien calculado para esta cofradía de presidentes de clubes de la primera división A y por añadidura de los DB? creo señor presidente estimados colegas que no hay nada más alejado que el espíritu deportivo que la forma en que se organiza la administración de nuestro deporte principal en Chile finalmente a los clubes que tienen hinchas detrás y que tienen sueño no les ha quedado otra que pagar y por eso fuimos a la Fiscalía Nacional Económica y por eso estuvimos en el Ministerio de Justicia en la División de Personerías Jurídicas para ver si la NFP había actuado o no había actuado de acuerdo a la norma y a sus propios estatutos y pasaron varias semanas de estar juntando papeles para tratar de justificar esta decisión de un cobro ilegal que en definitiva se fue enfriando y como tantas otras cosas en este país finalmente por muerte natural y por edad las cosas se olvidan entonces yo creo que lo que aquí se está dando en este debate respecto a este proyecto y que como dice el colega Belolio que no cambia la estructura básica de la relación con el deporte es cierto no la cambia del todo cierto y si perjudicarán al fútbol yo creo que no ¿saben lo que pasa? yo creo que hay mucha gente cabriada en este país de saber que le están pasando por encima y al final de cuentas seguimos actuando en consecuencia dejando que las cosas pasen exclusivamente porque no queremos que cambie porque puede haber un tropezón en el camino y seguimos permitiendo este tipo de abuso de este tipo de organizaciones yo diría no sé si mafiosa sea la palabra correcta pero estoy tratando de buscar un sinónimo pero la verdad es que no lo encuentro con facilidad porque de verdad aquí hay mucha mucha tela que cortar y mucha cosa que corregir creo que transmitir un partido a la semana para que todos los clubes de la primera división A y B alguna vez se puedan ver en la televisión abierta para aquellas familias que no tienen los sistemas de cable o los sistemas cerrados creo que es una una práctica que empieza a democratizar un poco el acceso a la información y por cierto a la práctica deportiva de quienes no pueden ir al estadio yo señor presidente voy a aprobar este proyecto no es de mi comisión este es un tema de cultura que lo vio deporte pero yo creo que son señales que hay que dar yo creo que estas cofradías de organizaciones tienen que ir mostrando los números y mostrándolo de manera transparente yo lo voy a decir con mucha claridad en su momento en el ministerio de justicia se dio una discusión que después el ministro que vino negó esa discusión y la discusión que se dio es si apretamos el reglamento y apretamos lo que corresponde hacer puede que la NFP hasta ponga en precario su personería jurídica se imaginan el escándalo que la NFP pierda la personería jurídica por actuar irregularmente bueno son cosas que deben ser administradas con cierta yo diría prudencia porque a veces la corrección brutal e inmediata es es un mal mayor pero en este caso creo que este proyecto es apenas un pequeño avance de lo que significa empezar a generar un acceso un poco más libre sin afectarle el jugoso negocio que hoy día tienen específicamente la NFP y el propio canal del fútbol creo que es comenzar a pensar en que es necesario democratizar las imágenes yo creo señor presidente que este es un proyecto que hay que aprobar es una señal que le estamos dando a la NFP que hay cuestiones que tienen que corregir hay cuestiones que tienen que mejorar y hay cuestiones sobre todo que es lo que signifique el acceso de las personas y el acceso a los clubes emergentes o los que van ascendiendo no puede ser a costa de un tremendo negocio para la propia NFP muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Flores a continuación tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ramírez muchas gracias presidente la verdad es que el nivel del fútbol nacional y duele decirlo de parte de un fanático del fútbol no es bueno vemos como las ligas europeas están a años luz de nosotros adelante vimos en la copa libertadores recién Colo Colo se enfrentó en cuartos de final contra Palmeiras y todas las noticias deportivas en todos los diarios eran cuántas veces más costaba el plantel de Palmeiras que el de Colo Colo y cuánta plata más pagaban al mes en sueldos en Palmeiras que en Colo Colo y la verdad es que la realidad del fútbol chileno es esa los clubes chilenos se la tienen que arreglar con no mucha plata con no mucho aporte de la NFP como muy bien decía el diputado que me antecedía con no muchos aportes de la NFP a los clubes al mes y con eso se tienen que arreglar y así como ocurrió una especie de milagro a nivel de selección en que tuvimos una generación dorada que nos permitió ganar dos copas de América seguidas cosa que nunca habíamos logrado todos los que nos gusta el fútbol estábamos hasta cierto punto esperando un milagro para que el campeonato nacional chileno mejorara y los clubes mejoraran y fuéramos competitivos a nivel internacional y fíjese presidente que ese milagro está a punto de producirse porque una de las cosas que está ocurriendo en este minuto es la venta de los derechos de la transmisión del fútbol a un conglomerado de televisión que se llama Turner y las propuestas son públicas fíjese presidente que la NFP va a recibir mil novecientos millones de dólares es una locura los clubes van a recibir hoy al tiro en el momento en que se firme el papelito 3,2 millones de dólares plata que no habían recibido en su vida y plata que no esperaban ver y no solamente van a recibir ahora cuando se firme el papelito 3,2 millones de dólares sino que mientras dure esta concesión que son 15 años se va a ir completando aportes hasta llegar a 60 millones de dólares por club 60 millones de dólares por club los clubes hoy día se están frotando las manos nunca habíamos tenido tanta plata para poder entrenar el estadio van a poder tener camarines como en Europa van a poder contratar jugadores incluso de otros países van a empezar a ser competitivos pero lamentablemente tenía que surgir un problema en el camino como diría el Chapulín Colorado la NFP y los clubes no contaban con nuestra astucia estamos aquí hoy día proponiendo un proyecto de ley que de ser aprobado hecha por la borda todo eso que estoy diciendo y los clubes no van a recibir 3,2 millones de dólares los clubes no van a recibir de aquí a 15 años 60 millones de dólares no van a poder mejorar el estadio no van a poder comprar refuerzos no van a pagar sus deudas previsionales todo porque nosotros tomamos la decisión de que los derechos del fútbol ya no son de los clubes sino que decidimos expropiarlos de alguna manera y que se transmitan gratis por la televisión se lo pasamos a la televisión no se lo pasamos a todos los chilenos digamos las cosas como son se lo estamos pasando a la televisión abierta entonces yo sé que acá hay muchos diputados que son de regiones y que la verdad llegado el minuto siento que le van a tener que explicar a los clubes de sus distritos por qué no recibieron hoy día 3,2 millones de dólares y por qué no van a recibir 60 millones de dólares tienen que explicarles a Luis de Quillota a Deportes Temuco a Ebertos de Viña del Mar a Palestino a Curico Unido a Deportes Iquique a Odax Italiano a O'Higgins de Rancagua a la Unión Española a Colo Colo a Guachipato de Talcahuano a Unión La Calera a Universidad de Chile a Deportes Antofagasta a la Universidad de Concepción a la Universidad Católica a Coquimbo Unido a Coquimbo Unido a Cobreloa de Calama a Cobresal de El Salvador a Deportes Valdivia que era mencionado acá a Santiago Guández de Valparaíso a Santiago Morning a Unión San Felipe a Deportes Melipilla a Ranges de Talca a Cruz de Barnechea a Deportes La Serena a Magallanes a Puerto Montt a Deportes Copiapó a Ñublense y a San Marcos de Arica vayan a explicarle a ustedes después de aprobar este proyecto de ley por qué no recibieron sus 3,2 millones de dólares y sus 60 millones de dólares para reforzar y mejorar el fútbol yo como fanático del fútbol presidente quiero que mejore mi campeonato nacional Chile se ha puesto a la vanguardia en muchos temas a nivel latinoamericano y mundial somos competitivos en muchas áreas pero lamentablemente en deporte no hemos llegado a ese nivel y estamos a punto de lograrlo que no seamos nosotros señor presidente los parlamentarios los que con nuestra astucia estemos a perder este buen momento que se avecina para el fútbol chileno muchas gracias presidente gracias a usted señor diputado a continuación le voy a ofrecer la palabra al diputado Dilavaca muchas gracias presidente me había arrestado en un comienzo de hablar pero al escuchar algunas intervenciones creo que es importante decir algunas cosas primero comparto con el diputado Belolio en el sentido de que hoy día al parecer está la discusión más bien centrada entre dos derechos que dice relación con el derecho a información y el derecho a propiedad ahí uno se podría preguntar ¿qué derecho a propiedad? el derecho a propiedad de los miles de fanáticos e hinchas que no tienen ningún tipo de participación en los diferentes clubes de fútbol o bien el derecho a propiedad de aquellos inversionistas o empresarios que compran y compran equipo y hacen una serie de negocios con esos equipos con los jugadores se ha dicho también que el fútbol es un deporte de interés público y se ha hecho un parangón con la avenida Roger Water y que también sería un evento de interés público pero lo cierto es que la avenida de Roger Water nada dice relación con los diferentes partidos de fútbol que cada fin de semana se desarrollan y podríamos ser el parangón cuando se exigiera a través de esta ley pasar todos los partidos de fútbol pero quiero recordarle a los colegas del frente que establecen este discurso catastrofista de que en definitiva todos los clubes van a perder mucho dinero producto de que se va a pasar un partido de fútbol por fecha uno que es el mínimo que podemos exigir respecto a esto también se discursea fácilmente señalando de que esta ley es una ley expropiatoria que le va a quitar a todos los clubes el derecho de transmisión que tienen respecto a los diferentes partidos y que tal cual Chapulín Colorado no contaban con nuestra astucia lo cierto es que al parecer parte de nuestra astucia dice relación con ir democratizando un poco lo que efectivamente los chilenos piden a gritos y dice relación además con cómo nosotros percibimos el quehacer privado y cómo percibimos cómo se practica día a día el fútbol porque al parecer los colegas del frente olvidan de que cerca del 95% de los estadios de fútbol son públicos y día a día cada una de estas empresas privadas le solicitan al estado que sigan invirtiendo en espacios para estadios de fútbol de hecho se calcula y lamentablemente por su intermedio señor presidente recordarle al diputado Fidel Espinosa de que si bien la cancha de deportes valdivia que no es la cancha de deportes valdivia sino que el estadio de valdivia requiere un mejoramiento lo cierto es que es una de las mejores canchas y por eso puertomón ha perdido en dos veces seguidas sus partidos en nuestra comuna ya es clásico ganarle a puertomón para nosotros señor presidente pero además de los estadios donde se invierte fuertemente recursos por parte del estado y el estadio valdivia tiene un presupuesto aproximadamente si es que logramos construirlo cercano a los 20 mil millones de pesos cuestión que se repite en cada una región del país además el estado le pone a disposición a estos grupos empresariales seguridad porque se debe establecer carabineros para poder cuidar la seguridad de los estadios además y sobre todo en ciudades como Santiago tenemos que preocuparnos respecto al caos vincular que ocurre cada día que hay partido de alta convocatoria entonces es una actividad eminentemente privada porque si fuera una actividad eminentemente privada le solicitaría a los señores del CDF que solamente el año 2016 tuvieron utilidades cercanas a las 46 mil 620 millones de pesos solamente en el 2016 le diríamos que señores CDF señores NFP ustedes deben hacerse cargo de la construcción de los estadios de su mejoramiento deben hacerse cargo de la seguridad completa y además deben indemnizar a la ciudad respecto al caos vincular que existe y a los destrozos que existen producto de estos grandes eventos pero lo cierto es que no aquí también el diputado Ramírez por su intermedio presidente ha señalado que aquí se le va a restar a los clubes deportivos no a los empresarios dueños a los clubes deportivos la posibilidad de invertir en camarines yo me pregunto cuando han invertido un peso generalmente en los clubes deportivos en recuperar o mejorar los estadios públicos porque para alguna cosa son públicos y para otros son privados y también recordar otra cosa y me tocó estar presente en un proceso de discusión cuando queríamos entregarle el poder de los clubes a los hinchas a través de una modificación a la ley de sociedad anónimas cuando fueron muchos de los clubes pequeños de nuestro país a señalar que muchas veces un empresario llega le compra los derechos federativos y deja abandonados las series menores y los dueños de los clubes en definitiva lo que intentan hacer para poder salvar el desarrollo del fútbol desde la base constituyen corporaciones públicas y que hacen con esas corporaciones públicas que pertenecen al club postulan a fondos públicos entonces tenemos sociedades anónimas deportivas que crean corporaciones públicas a su alrededor para postular a fondos públicos para seguir financiando el ejercicio del fútbol donde postulan a fondos deporte donde postulan al gobierno regional donde postulan a las municipalidades para poder llevar adelante el ejercicio del fútbol porque allí se desarrolla el ejercicio del fútbol en división en menores en estas corporaciones públicas que mantienen los que aman a cada uno de sus clubes no los empresarios que llevan adelante los negocios que no se preocupan en lo absoluto por regla general respecto a esta acción yo comparto con lo que se dijo aquí también me encantaría que además de poder pasar un partido de fútbol por fecha uno de los varios que hay que también se abriera a otros deportes en lo particular me encantaría ver en el CDO el básquetbol abierto porque mucha que ha entretenido ver un buen partido de básquetbol pero lamentablemente hoy día este proyecto de ley nos invita a discutir respecto al fútbol me gustaría mañana estar discutiendo y ahí acojo la petición del diputado Belorio de abrir los otros deportes y tener la seguridad que así vamos a estudiarlo pero también este proyecto nos permite abrir hacia un deporte que ha estado abandonado y que al CDF y al ANF al NFP muchas veces no le interesa que esa relación con permitir en televisión abierta también el pasar dos partidos de mujeres porque al parecer se olvidan de estos temas también algunos colegas que en definitiva están echando por debajo este tipo de materia a nosotros nos tocó escuchar como comisión de deporte a la exposición del fiscal nacional económico y hoy día existe un grave temor por parte de la adquisición del grupo Turner respecto al CDF que inversión que es millonaria por lo demás y dice relación con la figura monopólica que va a asumir hoy día el grupo Turner dueño de Chilevisión y dueño de DirecTV y en definitiva esperamos todavía ir conociendo las medidas de mitigación que va a establecer la fiscalía y que ha presentado el grupo Turner la semana pasada porque en definitiva el negocio del fútbol hoy día se lucra gracias a la inversión pública porque hoy día el negocio del fútbol se lucra gracias a la comunidad en general y creo que es lo mínimo lo mínimo que este fútbol que se beneficia con recursos públicos que se beneficia con la comunidad que si es de interés público resarsa de alguna manera no expropie se resarsa de alguna manera el poder entregar este contenido por lo menos una vez a la semana para la gente que no tiene oportunidad de verlo y aquí también cuando me señalan no si las redes sociales el twitter el instagram el fril el facebook yo les quiero recordar algunos diputados que muchas veces no conocen el país que en el sector de liquiñe en el sector de coñaripe en el sector de calcurrupe en el sector de santa rosa chico en el sector de arique en el sector de chaihuin muchas veces no tienen ni siquiera conexión de internet entonces mal podrían acceder a este tipo de medios por lo tanto presidente en mi caso particular y espero que sea en la posición de la bancada aprobemos firmemente este proyecto de ley he dicho muchas gracias señor diputado antes de continuar con el debate quiero saludar espero que estén acá quiero saludar a la delegación del colegio los andes de la comuna de puente alto a cargo de la profesora Sunilma Milos Aránguiz que están en las tribunas invitadas por el presidente del senado don Carlos Montes Cisternas bienvenido y muchas gracias por venir a acompañarnos esta mañana muchas gracias en este proyecto de ley que estamos viendo que es una moción que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios le voy a ofrecer la palabra a continuación a nuestro primer vicepresidente a don Jaime Mullet diputado puede usted hacer uso de la palabra muchas gracias presidente presidente creo que hemos vuelto a una discusión que me da la impresión que se dio también durante el periodo legislativo pasado de alguna manera se vuelve que tiene que ver con lo que pasa en el fútbol profesional y en el fútbol amateur de alguna manera creo yo y lo hemos estado investigando en una comisión especial investigadora esto tiene razón o tiene una motivación en la manera como se maneja hoy día el fútbol profesional a través de una organización que es la Asociación Nacional del Fútbol Profesional y que tiene una estructura jurídica de corporación de derecho privado con muy poca fiscalización prácticamente ninguna fiscalización algunas atribuciones que tiene el Ministerio de Justicia que son bastante limitadas algunas atribuciones que tiene la Comisión del Mercado de Valores para los clubes más que para la propia NFP algunas atribuciones que tiene más bien la dirección del trabajo el servicio de impuesto interno respecto de los clubes o sea el negocio del fútbol hoy día lo administra una organización como las hermanitas de la caridad digamos una corporación sin fines de lucro como la Fundación La Rosa lo digo con el mayor de los respetos y administra un negocio que alguien recordaba a propósito de la licitación de los derechos de transmisión del canal del fútbol que se tasó en una operación que todavía está siendo revisada en la Fiscalía Nacional Económica en 2.300 millones de dólares la transmisión por los próximos 15 años son 2.300 millones de dólares que va a recibir la ANFP y los clubes que forman parte de ella por este gran negocio que se administra de una manera bastante peculiar por esta organización que no persigue fines de lucro y uno de los problemas que creo yo que ha motivado a los autores de este proyecto de ley de presentar este proyecto de ley tiene que ver con una situación de abuso que uno vislumbra y que por lo menos yo he podido comprobar que ocurre con la ANFP aquí no hay una situación de transparencia no hay una situación de moderna diría una forma moderna de administrar una situación o un deporte tan importante para millones de chilenos tan importante para todos nosotros por ejemplo y hay que recordar algunas cosas hay una especie de cartelización del fútbol los clubes que forman parte de la primera división A, B o los clubes profesionales la primera A la primera B y la segunda división por las prácticas que hemos visto en esta comisión investigadora muchas de ellas son públicas aquí se ha recordado por parte de algunos parlamentarios por ejemplo el drama que significó para Deportes Valdivia poder después de haber ganado el campeonato llegar al fútbol profesional drama que vivió también Loa Nechea o drama que vive en otros clubes como el que vivió Deportes Vallenar hace algunos meses atrás en el mes de diciembre enero cuando habiendo ganado el campeonato para poder ascender al fútbol profesional desde la segunda a la primera B en una situación inaudita ¿cierto? se le quita el triunfo se repiten los penales una situación que realmente es grave ¿por qué? porque tomó una decisión y eso es lo más relevante un directorio el directorio de la NFP tiene la facultad para cambiar ese resultado y repetir una situación del partido lo que es absurdo es absolutamente antideportivo ¿y por qué sucede esto? porque hay un organismo que administra el fútbol profesional que es la NFP que actúa obviamente no solo de manera injusta y poco transparente y que obviamente eso va generando una cierta no diré animadversión pero que sin lugar a duda está castigando al fútbol como deporte al fútbol completo al fútbol profesional y al fútbol obviamente no profesional como el fútbol de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de la ANFA y esto partió hace tiempo en algún momento tomaron la decisión de controlar la Federación de Fútbol de Chile por distintas razones y tomó el control la NFP de la Federación al tener un directorio más que la ANFA y eso le permite hacer cualquier cosa allí y de esa manera llevaron la segunda división al fútbol profesional y desvistieron de alguna manera a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur al sacarle la segunda división y al profesionalizar la segunda división y se llevaron al tema del negocio que ya venía estoy hablando del año 2005 2006 creciendo el negocio de la televisión de manera que concentraron los equipos que pueden y eran obviamente más interesantes de transmitir en el fútbol profesional en la NFP y de alguna manera desvistieron al fútbol amateur y toman el control arman el canal de televisión como todos nosotros sabemos y eso obviamente si uno lo mira también desde otra perspectiva puede haber sido muy bueno ha sido un muy buen negocio pero el problema de la NFP es que es un muy buen negocio solo para ellos solo para las clubes del fútbol profesional ¿y qué pasa con los jugadores? ¿dónde se forman los jugadores? ¿de dónde salió Salas? ¿de dónde salió Sánchez? salen la mayoría de los jugadores del fútbol amateur salen de los clubes Tocopilla el club de aquí en la región metropolitana en el caso de Salas etcétera etcétera salen del fútbol amateur y el fútbol profesional que concentra la totalidad de los recursos por la transmisión hoy día no entrega ningún recurso al fútbol amateur y creo que ahí hay un problema grave concentran cartelizan y cartelizan porque impiden generan barreras de entrada para que los clubes puedan ascender y llegar al fútbol profesional como lo que hicieron con el club que mencionaba el diputado de Van Flores con Valdivia y con otros clubes y repito Lo Van Nechea y otros más o por la poca transparencia que tienen en su sistema de toma de decisiones y reglamentos obviamente toman decisiones como le ocurrió a Vallenar ¿cierto? donde habiendo ganado al final no gana y le hacen repetir por la vía administrativa no por un tribunal a los penales y en definitiva quedar fuera porque había otro candidato obviamente para acceder al fútbol profesional ¿por qué? porque en el fútbol profesional está el dinero está el dinero los 3,2 millones de dólares que iban a recibir cada uno de los clubes chicos porque los grandes reciben mucho más si es que se aprueba la venta de los derechos de transmisión del canal del fútbol etcétera entonces ese es el problema hay una institución poco transparente que después de lo que pasó con Jaue que fue el epítome de la sinvergüenzura de lo que no se debe hacer con informes incluso elaborados por la propia Asociación Nacional de Fútbol recordemos el informe del señor Mendoza y otros que revisaron que estaba todo bien bueno este señor terminó donde todos sabemos entonces esa poca transparencia es lo que yo creo que impide desarrollar el proceso deportivo de una manera sin lugar a duda más transparente menos abusiva y obviamente yo por esa lógica que es una lógica quizás distinta creo que es importante ir abriendo y en este caso venía con la duda respecto de este proyecto de ley pero creo que este proyecto de ley le hace bien es un partido que se transmita y que se abra ¿por qué? porque quien dirige el fútbol profesional hoy día y tiene la transmisión de los partidos del fútbol profesional es un organismo no transparente es un organismo que tiene una estructura jurídica pasada de moda es un organismo que no fiscaliza prácticamente nadie es un organismo que un grupo de señores toma el control y administran o van a administrar estos 2.300 millones de dólares a su amaño y que son reelegidos y que tienen un público de 40 y tantos personas que son los que realizan las elecciones los que tienen derecho a voto en definitiva y que les prestan plata en una situación absolutamente poco transparente y que en definitiva están arriba de una montaña de dinero y creo que eso hay que ponerle cierto paralé y esa gente a mi juicio no está habilitada para manejar todo el fútbol profesional de la manera como lo están haciendo de manera que creo que este proyecto va en el sentido correcto para permitir al menos la transmisión de un partido de manera abierta no lo tienen todos los señores de la NFP los estadios se construyeron con recursos fiscales lo recordaba alguien además la seguridad extene los estadios etcétera etcétera por eso que durante la discusión de este proyecto de ley me he convencido que lo voy a votar a favor y por eso que anuncio mi voto a favor del proyecto de ley he dicho su señoría muchas gracias muchas gracias señor diputado don Jaime Moulet antes de ofrecerle la palabra a quien hasta ahora me parece como el último de los inscritos voy a aprovechar de saludar a don Omar González a don Luis Rebolledo don Víctor Almonacid a don Eugenio Poblete quienes forman parte de la directiva de la agrupación de trabajadores unidos contra el asbesto de la comuna de Coronel que han sido invitados por don Enrique Farnrich el Berger muchas gracias por estar acá esta mañana con nosotros a continuación le ofrezco la palabra al diputado don Alexis Sepúlveda gracias presidente por su intermedio no iba a hablar pero estimé necesario poder principalmente ante las justificaciones que algunos diputados principalmente de la alianza hicieron en torno al rechazo de este proyecto lo que me pareció de sumo delicado y totalmente contradictorio porque entre los argumentos que se dieron los que dio por lo menos el diputado Ramírez es que podíamos con este proyecto afectar el contrato que eventualmente están suscribiendo los clubes de fútbol profesional la asociación de fútbol profesional con una empresa televisiva por 15 años y que podríamos afectar con este proyecto y transmitir un partido a la semana los ingresos que estas instituciones que estas empresas podían tener a propósito de este contrato la verdad es que me cuesta entender el foco de la preocupación del diputado en torno al bolsillo de los propietarios de estos clubes versus el tremendo beneficio social que tiene una medida esta naturaleza en los miles y miles de hinchas aquí yo siento de que se pone o se cautela los intereses de 40 de 50 personas por sobre los intereses por cierto de miles y miles de personas yo demitifico este proyecto no va a afectar un contrato televisivo de esta naturaleza y a propósito de los recursos que estos clubes podrían eventualmente perder la pregunta que uno se hace es cuánto han invertido realmente los clubes en sus respectivas instituciones cuántos estadios han construido estas sociedades anónimas cuántos estadios han construido estas sociedades anónimas aquí se ha dicho y todos lo saben la mayoría de los estadios son públicos son fiscales pero algunas entidades privadas Colo Colo en su momento Católica y otros clubes han logrado construir sus estadios lo hicieron no cuando eran empresas lo hicieron cuando eran corporaciones sin fines de lucro porque en la era de las sociedades anónimas yo tengo entendido que no se ha construido ningún estadio y en la comisión a la que señalaba el diputado Mulega a la que asistimos la mayoría de aquellas instituciones que fueron sobrepasadas por esta empresa Cruz Barnechea que hoy día existe en el barrio en esa comuna pero que no es el mismo que aparece en la NFP y que cobra los derechos televisivos bueno ese club se mantiene está en un litigio por el uso del nombre y se preocupan de mantener las divisiones inferiores ¿cuál es la inversión que realmente hacen estos propietarios por el fútbol? prácticamente cero lo que les interesa es cobrar estos derechos televisivos en torno a un negocio un proyecto social que no nació del ámbito privado que nació a propósito del convencimiento del Estado al construir estadios al fomentar la práctica deportiva y de por cierto las ganas y el coraje de muchos dirigentes que de a modo gratuito trabajaron para hacer grandes esos clubes y que finalmente fueron capturados por estas empresas yo no soy no estoy en contra de la participación privada en los negocios pero la verdad es que en esta actividad me cuesta distinguir cuál es el aporte del mundo privado cero infraestructura deportiva bajo compromiso con las divisiones inferiores el negocio está no en formar deportistas hoy día principalmente en los clubes de regiones sino en comprar los derechos tenerlo un tiempo y tratar de venderlo con un mejor valor por lo tanto este proyecto en nada perjudica a lo que nos debe interesar como cámaras como parlamento en nada perjudica a los miles y miles de chilenos en nada perjudica a los hinchas de esos clubes los únicos perjudicados si es que lo hay y yo creo que tangencialmente son los propietarios de estas instituciones que tanto esfuerzo costó crear que tan fácilmente se apropiaron y que la mayoría de estos recursos televisivos terminan en sus bolsillos yo estoy por aprobar este proyecto presidente no tiene ningún impacto es de mero legítimo abrir las posibilidades democratizar esta actividad deportiva que está cada vez más restringida cada vez más restringida los precios de la entrada el nulo interés de las instituciones deportivas de controlar la violencia en los estadios porque mientras menos gente va al estadio más gente se abona al cable y ahí está el negocio en la televisión eso es lo que le preocupa a estas personas que están encabezando el fútbol profesional por favor preocupémonos de los miles de chilenos que quieren ver fútbol que no cuentan con los recursos o que no cuentan con las condiciones para viajar a las ciudades donde están estos eventos deportivos démosles la posibilidad de acceder a esto que es tan mágico a esto que tanto queremos que es el fútbol el fútbol de todos como era antiguamente muchas gracias presidente muchas gracias a usted señor diputado no habiendo más inscritos para hablar en este proyecto se cierra el debate seguimos con visitas en nuestras tribunas vamos a saludar ahora a las alumnas del cuarto año medio del colegio La Mesonet de Vitacura que vienen con doña Oriana Martínez entiendo no es cierto que es la profesora que los acompaña y que han sido invitadas por nuestro amigo diputado don Francisco Undurraga bienvenidas y muchas gracias por venir a visitar la Cámara de Diputados a continuación corresponde la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora del uso de los recursos de la ley reservada del cobre para la reconstrucción de zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por el frente de mal tiempo ocurrido el año 2015 de conformidad a la ley 20.833 según el acuerdo de los comités se van a destinar 10 minutos para la rendición del informe y una hora para el debate que ha sido distribuida proporcionalmente entre las bancadas según los tiempos que ustedes tienen en sus pupitres voy a solicitarle a la diputada Sofía Cid que nos rinda el informe de la Comisión Investigadora y con eso entonces luego iniciamos la discusión sobre este informe diputada Sofía Cid por favor voy a hacer entonces usted uso de la palabra Honorable Cámara paso a informar en nombre de la Comisión Especial Investigadora del uso y gasto de los recursos de la ley reservada del cobre destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por el frente del mal tiempo ocurrido en el año 2015 de conformidad a la ley 20.833 sobre las actuaciones conclusiones y proposiciones derivadas de la respectiva investigación La segunda sesión constitutiva se efectuó el 16 de mayo del 2018 con la asistencia de los diputados señores Nino Baltholú Loretta Carvajal José Miguel Castro Sofía Cid Juan Manuel Fensalía Marcelo Hernando Daniela Cicardini Nicolás Noman Daniel Núñez Catalina Pérez y Gabriel Silber quienes eligieron por mayoría de votos como presidenta de la comisión a la diputada Daniela Cicardini por 7 votos A continuación de las sesiones constitutivas se efectuaron 10 sesiones por la comisión de los días 28 de mayo 4 de junio 11 de junio 9 de julio 6 de agosto 20 de agosto 3 de septiembre 10 de septiembre 26 de septiembre 28 de septiembre todas durante el año 2018 La nómina de las personas escuchadas por la comisión y que entregaron antecedentes se detalla en la página 2 del informe singularizando las respectivas sesiones en que participaron Los principales capítulos abordados en la comisión dicen relación con las siguientes materias Los hechos que dieron onija a la reconstrucción en la región de Atacama y comuna de Antofagasta y Daltal por los aludines ocurridos en marzo del 2015 La ley número 20.833 Sentido y alcance de sus disposiciones El informe 662 de 2016 de la Contraloría General de la República El control de la ejecución del gasto y las gestiones de los recursos Además entre los aspectos relevados por la investigación se mencionan los siguientes Traspaso de ingresos fiscales de 500 millones de dólares No se dispuso de un procedimiento para entregar la información de la ejecución de los recursos en forma desagregada antes del 17 de octubre del 2017 Y traspaso de recursos sectoriales y del FNDR vía resignaciones presupuestarias Conclusiones Reacción de la ley Una de las principales observaciones formuladas por los diversos personeros que participaron de la Comisión Investigadora dice relación con la reacción utilizada de la ley 20.833 Ya que no se estableció la forma de un fondo especial con los recursos destinados para la reconstrucción de las regiones afectadas Fiscalización de los recursos La ley número 20.833 no permite una adecuada fiscalización de los recursos que se traspasan desde la ley reservada del cobre para efectos de acudir en ayuda de las comunidades afectadas por las catástrofes y desastres naturales y no es amigable con el principio de transparencia que debe primar en todas las actuaciones del Estado Ingreso y distribución de los recursos De los antecedentes aportados en esta Comisión por los principales organismos involucrados en esta materia DIPRES Contraloría General de la República y Subdere se informó que efectivamente se hicieron los traspasos de recursos de la ley reservada del cobre a las arcas fiscales de tal manera que constituye un hecho indiscutible para esta Comisión que el monto contemplado en la ley 20.833 fue transferido a las arcas fiscales incrementando el presupuesto de la Nación ello significó que se inyectaran recursos frescos al tesoro público que se tradujeron en incrementos de presupuestos para diversos ministerios en especial para las carteras de obras públicas y vivienda Reasignaciones Esta Comisión revisó el procedimiento en cuestión para relacionarlo con el aumento de presupuesto que debía haber ocurrido En el año 2015 hubo reasignaciones presupuestarias en las zonas afectadas por la catástrofe y se les pidió a los ministerios que reasignaran los recursos Finalmente un tema que no logró ser aclarado por la Comisión Investigadora es la situación definitiva sobre la observación que Contraloría formuló a DIPRES respecto a las resignaciones realizadas En virtud de lo anterior se informó que el órgano Contralor que DIPRES se encontraría en el incumplimiento de la ley debido a que el gasto presentado en el informe semestral del periodo 2015 fue ejecutado con cargo a resignaciones presupuestarias para el año 2015 y no los recursos derivados de la ley 20.833 tras su incorporación al tesoro público Al respecto según lo informado por DIPRES se solicitó a la Contraloría General de la República que considerara el comentario por un tema que denominaron riesgo de inoperatividad Esos movimientos se realizaron mediante decretos de reasignaciones presupuestarias y se les señalan que no pueden usar dichos decretos Les estarían diciendo que no pueden ejecutar el gasto no solo en el caso de esta ley sino en los distintos tipos de gastos Sin embargo hasta la fecha no se tiene un pronunciamiento definitivo al respecto por parte de la Contraloría General de la República que permita zanjar esta diferencia de criterios Plan de reconstrucción Región de Atacama Obras no vinculadas con daños ocasionados por los aludiones De la información proporcionada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo y la Intendencia de la Región de Atacama es posible para esta Comisión llegar a dos hallazgos relevantes relacionados al Plan de Reconstrucción Uno Con cargo del presupuesto del Plan de Reconstrucción de Atacama se financiaron obras y proyectos que no dicen relación directa con los aludiones tales como Conservación de Caleta Pan de Azúcar Conservación Camino Básico Ruta C440 Sector Canto del Agua Provincia de El Huasco Conservación Camino Básico Ruta C351 Sector Caldera Negro Bastene Provincia de Copiapó Esta situación se generó porque los servicios presentan planes regionales entre los que se incluyen áreas y sectores aludianados Con cargo del presupuesto del Plan de la Reconstrucción de Atacama se financiaron obras y proyectos que no dicen relación directa con los aludiones Dos Otro tema que se expuso en la Comisión y que no quedó claro es la situación de una planta desaladora incluida originalmente en el Plan de Reconstrucción Sin perjuicio de ello en la lista de los 86 proyectos informados por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo a esta Comisión Especial Investigadora como parte del Plan de Reconstrucción no estaba considerada durante la exposición del señor Salaberry señaló a esta Comisión que la planta desaladora figuraba originalmente en el presupuesto pero que aún no se había llevado a cabo ese proyecto se trata de una inconsistencia relevante atendido el gasto estimado de esta iniciativa si bien la Comisión estima que los trabajos y obras consideradas pueden ser necesarios para la comunidad no tienen relación con el aludión y por tanto no es correcto que fueran financiados con cargo el Plan de Reconstrucción así como tampoco es correcto que se impute a gastos de reconstrucción Programa del Plan de Reconstrucción pendiente hasta el 2020 de la exposición del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y del Intendente de la Región de Atacama en la Comisión Investigadora es posible concluir que el Plan de Reconstrucción de Atacama 2015-2020 funciona a través de una cartera de proyectos aprobados por el Directorio A la fecha de cierre del trabajo de esta comisión estaría conformado por 86 iniciativas o proyectos con un presupuesto estimado de 469.500 millones de pesos Asimismo ambas autoridades señalaron que respecto a este presupuesto se encuentra ejecutado un 54% En este sentido es importante ser presente que el Plan de Reconstrucción para la Región de Atacama está contemplado hasta el año 2020 quedando pendiente la realización de varios proyectos necesarios para la Región y cuyos recursos ya estaban comprometidos en el Gobierno anterior Por ello el rol que debe jugar el Directorio del Plan de Reconstrucción es fundamental para la fiscalización y ejecución de los recursos comprometidos para la Región de Atacama donde participan diversas autoridades regionales quienes tienen la obligación de revisar y hacer el seguimiento de dicho plan En la Región de Antofagasta En cuanto a la Región de Antofagasta a diferencia de Atacama no se constituyó un plan específico de reconstrucción ya que como los daños estaban focalizados se tuvieron que enfrentar de manera sectorial Se levantaron iniciativas específicas en las comunas mencionadas Antofagasta y Taltal por un total de un poco más de 10.000 millones de pesos información que fue recogida por la Unidad de Emergencia y Gestión de la Subsecretaría del Interior De lo informado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo a esta Comisión se habría dado el financiamiento y ejecución a las 10 iniciativas consideradas para la reconstrucción de esta comuna afectada por los aludiones del año 2015 Recomendaciones Se sugiere dejar claramente establecido en las futuras leyes de financiamiento para reconstrucción por catástrofes o desastres naturales el sistema utilizado en la Ley 20.455 Esto es determinando la destinación inmediata y exclusiva de los recursos obtenidos De esta manera cada vez que se realice un gasto en tareas de reconstrucción se impute a esos recursos y vayan disminuyendo hasta su total utilización En las futuras leyes de financiamiento para reconstrucción por catástrofes o desastres naturales se recomienda establecer la creación de un fondo especial donde se contemplan recursos exclusivamente para fines de reconstrucción y además establecer la obligación de informar respecto de la ejecución de tales recursos de manera desagregada detallando los ministerios y los servicios que han sido destinados Tres A mayor abundamiento se recomienda dejar señalada expresamente en el texto legal que los recursos comprometidos para estos fines son adicionales al presupuesto normal en que cuenta el Estado Además se recomienda que en las futuras leyes que puedan surgir a raíz de este tipo de desastres naturales se establezca un texto legal un procedimiento de fiscalización que permita hacer un seguimiento a la ejecución de los recursos determinando quién será el ente fiscalizador a cargo de ello así como los indicadores precisos que determinen cómo se debe gastar cada peso de los fondos transferidos para los procesos que no se destinaron 500 millones de dólares para la reconstrucción directamente sino que se estableció una obligación de invertir o gastar los 500 millones de dólares en un periodo de tiempo definido por el plan de reconstrucción en ejecución hasta el año 2020 7 se sugiere que lo sucesivo el director del plan de reconstrucción de Atacama evita introducir nuevos cambios al procedimiento establecido considerando que aún quedan dos años para dar cumplimiento al plan de reconstrucción de Atacama 2015-2020 introducir nuevos cambios podría generar problemas adicionales en el seguimiento de la ejecución de obras 8 se propone en consecuencia solicitar al directorio del plan de reconstrucción de Atacama que informe respecto de las razones por las cuales se incorporaron algunos proyectos que no guardan relación con las zonas afectadas por los aluviones del año 2015 peticiones enviar oficio al presidente de la república al subsecretario de desarrollo regional al intendente de la región de Atacama y al gobierno regional de Atacama a fin de que dé cuenta respecto de los avances en el plan de reconstrucción durante el año 2018 ya que al tratarse de una obligación traspasada de una administración a otra se debe dar garantías a la ciudadanía de que se continuará con su ejecución proyectada hasta el año 2020 dos se propone solicitar a la Contraloría General de la República que se pronuncie en definitiva respecto de la solicitud de DIPRES junto a Subdere para dar cumplimiento al deber de informar que estableció la ley 20.833 ya que hasta la fecha no se tiene certeza respecto del pronunciamiento del organismo Contralor en torno a verificar si cumple o no con los estándares y precisiones requeridas por la ley votación de la proposición y conclusiones en la sesión número 10 de la comisión se puso en votación el texto de las conclusiones y proposiciones consignadas en el informe las que fueron aprobadas unánimemente por las diputadas Daniela Cicardini Sofía Cid Marcelo Hernando y los diputados Nino Bartolú Jorge Rager Carlos Ignacio Kuchel y Cristian Moreira muchas gracias señor presidente muchas gracias a usted diputada Sofía Cid por haber rendido el informe de la comisión especial investigadora del uso de los recursos de la ley reservada del cobre para la reconstrucción de las zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por el frente del mal tiempo del año 2015 hasta ahora tenemos inscrito a don Francisco Eguiguren a don Nicolás Noman y a la diputada Sofía Cid por lo tanto le voy a dar la palabra a continuación para que inicie el debate a don Francisco Eguiguren en el tiempo de la UDI no, no, no un breve lapsus un breve lapsus y vamos a cambiar de inmediato don Francisco Eguiguren en el tiempo de renovación nacional gracias presidente señor presidente si hay una realidad que forma el carácter de nuestro país son las catástrofes naturales sus trágicas consecuencias las conocemos todos nosotros en la región de Coquimbo bien sabemos la dureza con que muchas veces nos golpea estos fenómenos naturales por lo mismo estos hechos provocan sentimientos intensos de unidad de compromiso de solidaridad entre todos los chilenos lamentablemente con el paso de los días se diluyen los recuerdos y también los esfuerzos por reconstruir material y humanamente lo que la catástrofe provocó es ahí presidente cuando enfrentamos la dura realidad que es ver cómo se atrasan en la burocracia estatal las mejores intenciones y juntos con ella los recursos que el Estado o sea de todos nosotros destina a las víctimas a las comunidades a las aldeas a los pueblos y a las ciudades donde habitan esta comisión y su informe que conocemos hoy nos muestra una vez más esa realidad en una maraña administrativa presidente en la que nunca podremos diluciar si definitivamente la respuesta estatal se verificó o no se insertan las conclusiones de esta comisión señor presidente esperamos que lo vivido en la región de Antofagasta y Atacama permita dejar claramente establecido en las futuras leyes de financiamiento para la reconstrucción por catástrofe o desastres naturales el sistema exitoso utilizado en la ley 20.455 del 2010 a propósito del 27F que determinaba inmediato y exclusivamente los recursos obtenidos para la reconstrucción de una realidad que fueron 2 millones de damnificados con una inversión del Ministerio de Vivienda de 52.568 millones en un terremoto de 8,8 grados con 233 comunas afectadas y un exitoso una exitosa reconstrucción que hoy día nos enorgullece en todo el mundo presidente de esta forma tenemos claridad y convicción que los recursos están siendo utilizados en los objetivos definidos y no en otros tenemos que proponernos que en las próximas situaciones que ojalá no tuviéramos nunca estos recursos sean focalizados y sean determinados como recursos también distintos a los presupuestos que tenga el país para esos momentos sean recursos libres liberados distintos diferentes y que no se confundan con los presupuestos regionales como ha ocurrido en esta situación estos deben quedar claramente establecidos y no y no escondidos en una situación que en la comisión nunca fue posible dilucidar cuántos fueron realmente recursos destinados a la reconstrucción y cuántos realmente eran del presupuesto normal de la región Chile no puede aceptar presidente que la enorme energía de compromisos unidad y solidaridad que tenemos todos los chilenos para enfrentar todos estos dolorosos sucesos se vean confundidos se vean dilapidados por una mala gestión gubernativa regional política o de cualquier índole este es el gran compromiso que tenemos que tener hoy día en un país donde estos sucesos ocurren tan recurrentes para que nunca más tengamos que tener comisiones que realmente tengamos que dedicar horas semanas y meses a ver si realmente el recurso de todos los chilenos se gastó o tenía que destinarse o fueron gastados en otros proyectos en otras en otras intenciones que nunca fueron posibles aclarar he dicho presidente muy bien señor diputado ahora sí en el tiempo de la unión demócrata independiente le voy a ofrecer la palabra a don Nicolás Noman por favor muchas gracias presidente en primer lugar señalar que votaré a favor del informe de la comisión especial investigadora un informe que reconoce claramente y expresamente una equivocación un error pongan el nombre que quieran a una situación que de verdad fue muy lamentable para la región de Atacama y la región de Antofagasta el año 2015 hubo y ocurrió un aluvión desastroso en la cual se perdieron vidas humanas y para qué hablar la cantidad de viviendas hogares que se destruyeron producto del aluvión y en esa oportunidad en marzo del año 2015 se anunció que se iban a destinar por parte del ejecutivo 500 millones de dólares para la reconstrucción de la región de Antofagasta y Atacama estos 500 millones de dólares iban a ser entre comillas sacados de la ley reservada del cobre y ocurrió así con la aprobación de la ley 20.833 pero lamentablemente no dejó expresamente señalado que esos 500 millones de dólares iban a ingresar directamente a la reconstrucción de las regiones de Antofagasta y Atacama y es por eso que estos 500 millones de dólares se fueron al erario nacional y se gastaron en diferentes tipos de cosas y es por eso que no puede volver a ocurrir que en este caso que son desastres naturales en nuestro país se aprueban presupuestos se anuncian presupuestos y después no queda expresamente establecido que va para la reconstrucción es por eso que este informe especial de la comisión investigadora en una de sus conclusiones y de acuerdo a todos señala que para los próximos eventos desastrosos que tengamos en nuestra región o en nuestro país no nos vuelve a ocurrir lo que ocurrió en esta oportunidad y que he señalado que van a ser dineros o recursos aprobados por el congreso pero destinados directamente a la reconstrucción de las zonas así que presidente muchas gracias por la oportunidad y dejarle claro a la ciudadanía que en virtud de los antecedentes y los hechos recopilados después de recibir al intendente de la región de Atacama al director de presupuestos al señor contralor al señor subsecretario de la de la subsecretaría hemos llegado a este acuerdo muchas gracias presidente a usted señor diputado ahora vamos a volver entonces a la bancada de renovación nacional y le vamos a dar la palabra a doña Sofía SID nuestra diputada informante quien además entonces va a hacer uso de la palabra para intervenir en este informe muchas gracias señor presidente el objetivo al presentar esta solicitud para crear una comisión investigadora fue hacer más transparente el proceso de reconstrucción después de los aluviones del 25 de marzo del 2015 señor presidente quienes vivimos la traumática experiencia de los aluviones junto a nuestras familias en Atacama todavía tenemos vivo el recuerdo de un largo día y de una noche interminable el trabajo de esta comisión se enfocó precisamente en dar una respuesta a los habitantes de las comunas de Diego Almagro Cheñaral Copiapó Tierra María y Alto del Carmen este informe refleja fielmente los hallazgos de la comisión lo primero que quiero señalar a esta sala es que los recursos efectivamente ingresados a las arcas fiscales pero como lo hicieron al tesoro público se confundieron con otros recursos e incrementaron el valor de otros activos del tesoro público sin perjuicio de lo anterior la ley no permite concluir que realizó un aumento al FNDR o a los presupuestos sectoriales equivalentes a 500 millones de dólares otro aspecto que ha restado credibilidad al proceso es precisamente que se dio a entender a la comunidad que los recursos serían destinados directamente y exclusivamente a la reconstrucción esto no fue así y gran parte de las obras se han realizado con cargos a resignaciones presupuestarias y lo más preocupante como no se puede hacer un seguimiento exacto se ha detectado que se financiaron proyectos no vinculados directamente a la reconstrucción o en zonas no afectadas esta situación confirma las aprehensiones de la ciudadanía en torno al proceso y nos obliga a asumir los errores y buscar mecanismos que permitan enmendar al rumbo señor presidente los vecinos de estas comunas no ven avances en obras definitivas a tres años de los aluviones la ciudadanía se siente abandonada y todo el proceso de reconstrucción se encuentra envuelto por un manto de dudas en ejercicio de las facultades fiscalizadoras de esta corporación debemos hacer efectiva la transparencia en el proceso de reconstrucción como un estándar mínimo ante los vecinos afectados que todavía esperan soluciones aún no existen barrios de emergencias con familias que no tienen una solución definitiva a más de tres años de la tragedia hago un llamado a todos mis colegas a aprobar este informe como un primer gesto de reparación para Atacama y para quienes vivimos ahí es una obligación moral que tenemos con quienes aún viven esta pesadilla el proceso de reconstrucción está contemplado hasta el año 2020 por lo que todavía estamos a tiempo de corregir algunos de estos errores por el bien de las familias que perdieron todo en Diego Almagro Chañaral Copiapó Tierra María y Alto del Carmen pero también los invito a votar a favor este informe como una forma de evitar repetir los errores cometidos en el caso de Atacama en futuros procesos de similares características habiendo la comisión dado una respuesta seria y contundente dentro de los límites impuestos por el transcurso del tiempo y por la burocracia estatal anunció mi voto favorable del informe convencida que es un primer paso en la dirección correcta he dicho señor presidente muchas gracias señora diputada a continuación le voy a ofrecer la palabra al diputado Jaime Moulet pero antes me van a dar la posibilidad primero de saludar al club de adulto mayor alegría de vivir de Copiapó que han sido invitados por el diputado Nicolás Nóman muchas gracias por estar acá luego nuestra diputada Cristina Girardi nos ha pedido saludar al primero medio A del liceo poeta Pablo Neruda de Loprado y el diputado Leo Soto me pide encarecidamente saludar a los alumnos y alumnas del cuarto medio del liceo 131 de la comuna de Wynn que vienen con su profesor don Sebastián Urra a todos muy bienvenidos a la Cámara de Diputados de Chile muchas gracias por estar acá a continuación entonces le ofrezco la palabra al diputado Jaime Moulet muchas gracias presidente presidente he escuchado escuchaba con atención a la diputada Cid que fue una de las impulsoras de este proyecto para que tengamos esta comisión investigadora no formé parte de ella pero voy a aprobar igual a favor el informe como se ha propuesto pero sin lugar a dudas quiero hacer presente algunas observaciones participo de quienes han señalado que obviamente la reconstrucción en la región de Atacama está está pendiente y fue parte de este tema muy fuerte durante el año pasado y particularmente durante la campaña parlamentaria última se decía que los 500 millones de dólares habían desaparecido que se habían gastado en otra cosa que estaban en una cuenta corriente en fin la comisión obviamente ha llegado a sus conclusiones y ha despejado las teorías conspirativas de los 500 millones de dólares el punto es y lo grave es que una y otra vez y está en las conclusiones de la comisión una y otra vez nuestras regiones en particular la región de Atacama que fue la que sufrió los embates más duros de los aluviones y también en menor medida pero con igual intensidad de gravedad en los lugares donde fue afectada la región de Antofagasta una vez más estas regiones particularmente Atacama y Antofagasta que son regiones ambas productoras de cobre ambas tienen divisiones de Codelco-Chile ambas regiones mineras por excelencia una la capital de la gran minería del cobre puede ser Antofagasta Atacama la capital o el lugar donde se concentra gran minería y también mediana minería etcétera y los recursos que se tenían que destinar provenientes de la ley reservada del cobre los 500 millones de dólares que tenía un sentido esa ley y el sentido era bueno las regiones que aportan significativamente en los recursos del cobre tengan la oportunidad de poder reconstruirse después de estas graves hechos que hicieron tanto daño que la mayoría de los que está aquí presente que dañaron a cientos y a miles de personas y sus bienes y servicios cientos y miles de empresas etcétera la actividad económica que fue tremendamente deteriorada esas regiones mineras tengan por cierto el derecho al menos de recuperar parte de ese daño a través de un fondo especial o de recursos especiales adicionales como los que se entendió se establecieron en esa ley y se dijo 500 millones de dólares para la reconstrucción provenientes de los fondos reservados entonces eso tenía lógica pero siempre y yo creo que en esto siempre mete la mano Hacienda y obviamente quedaron presentes las situaciones de otra me permiten darle un minuto más al diputado vicepresidente por favor don Jaime puede continuar por un minuto más equivocadamente que tenía 10 minutos señor presidente pero fue un gran error los tiempos se destruyeron de otra manera entonces en esto para ir cerrando creo señor presidente que sin lugar a dudas el ejercicio de haber hecho el trabajo por la comisión es muy importante creo que por lo menos yo aprendo una vez más dos lecciones que no podemos estar siempre tranquilos con las indicaciones o las modificaciones o las asignaciones en el fondo con el trabajo que hace Hacienda en este tipo de situaciones porque en definitiva lo que se hizo en Atacama fue un poco una burla se dictó el proyecto de ley y los recursos en definitiva que se están usando la reconstrucción y que se usaron rápidamente la reconstrucción los primeros que se gastaron provenieron solamente de reasignaciones como lo señalaron los colegas que me antecedieron o sea de alguna manera nos estafaron su señoría ilustrísima y creo que desde ese punto de vista obviamente corresponde obtener las lecciones correspondientes para que esto no vuelva a suceder voy a aprobar el proyecto he dicho su señoría muchas gracias señor diputado ofrezco la palabra ofrezco la palabra cerramos la discusión entonces sobre el informe de la comisión especial investigadora del uso de los recursos de la ley reservada del cobre para la reconstrucción de zonas afectadas en las regiones de Antofagaste y Atacama por el frente de mal tiempo que les afectó el año 2015 a continuación vamos a entrar al tiempo de acuerdos y resoluciones vamos a ver la resolución 230 y el señor prosecretario ya se encuentra listo para dar lectura a su parte de dispositiva señor prosecretario por favor gracias presidente proyecto de resolución número 230 de los diputados señores Harry Jurgensen Marisela Santidáñez Gabriel Ascenso Iván Flores Miguel Ángel Calisto Cristóbal Urrutu y Coechea Miguel Mellado Diego Chaper y Catarina del Real que en su parte de dispositiva señala solicitar a su excelencia al presidente de la república para que instruya en conjunto con el ministerio de transporte y telecomunicaciones estudie la factibilidad de crear e implementar una planta de revisión técnica en la comuna de Purranque que atienda el parque automotriz de cerca de 15.538 vehículos de las comunas de Purranque Río Negro Puerto Octay y Frutillán eso es todo presidente gracias señor pro secretario para hablar a favor del proyecto no tenemos inscritos para hablar en contra no tenemos inscritos por lo tanto el señor Fidel Espinosa ¿quién va a ser usado la palabra señor Espinosa? ¿quién? solo voy a sumarme a un proyecto importante creo que yo en la comuna de Purranque en particular en las comunas vecinas un proyecto que tengo atendido fue presentado por el diputado Jurgensen es una iniciativa que lo que busca es justamente que en estas comunas exista la posibilidad ¿no es cierto? de tener una planta de revisión técnica para que no tengan que desplazarse a larga distancia muchos algunos plantean de que está cerca de Purranque de Osorno o que Portoctay y Rionero están cerca de Osorno pero hay cientos y cientos de localidades rurales que en definitiva se transforman en un grave problema no es cierto la revisión técnica sería importante que la comuna de Purranque pueda contar con un centro allí que podría además permitir el acceso más fluido con toda la conectividad que ha ido en el último tiempo desde Portoctay a Purranque desde Rionero a Purranque tener la posibilidad obviamente que esta iniciativa se concrete el alcalde Héctor Barría alcalde de Purranque está muy satisfecho también de que se haya presentado y agradece que se haya presentado este proyecto de acuerdo por parte de los parlamentarios que lo firmaron y yo por cierto también hago un llamado a mi bancada y al resto de bancadas de la cámara que lo podamos apoyar positivamente para hablar a favor no hay nadie más inscrito para hablar en contra no hay nadie inscrito aprobado el debate vamos al segundo lugar en el segundo lugar corresponde tratar la resolución número 233 el señor prosecretario dará lectura a su parte de dispositiva gracias presidente proyecto de resolución número 233 de los diputados sobre Pedro Velázquez Jorge Zabac Jorge Herrad Manuel Mata Miguel Ángel Calisto Leonidas Romero Cristóbal Urruti Coechea Jimena Sandón y Carmen Gers que en su parte de dispositiva señala solicitará su excelencia el presidente de la república que instruya al ministerio de relaciones exteriores para expresar la protesta y preocupación formal de nuestro país por la matanza de cristianos por motivos religiosos insistiendo en que se trata de delitos de lesa humanidad que no pueden ser tolerados dos presentar como congreso de Chile nuestra preocupación y repudio por estos abusos directamente ante las autoridades parlamentarias de Nigeria y en todos los foros parlamentarios internacionales con presencia de representantes de ese país tres entregar una copia de este acuerdo al señor embajador de Nigeria en Chile y al representante nacional en esa nación africana eso es todo presidente no hay inscritos pasamos al siguiente proyecto de resolución número 234 el señor prosecretario dará lectura a su parte de dispositivo gracias presidente proyecto de resolución número 234 los diputados señores Luis Rocaful Marcelo Díaz Maricela Santibáñez René Zafirio Raúl Leiva y Emilia Nullado que en su parte dispositiva señala la cámara de diputados acuerda uno considerar que el estado de Chile no ha dado cabal cumplimiento a la obligación de adecuación y accesibilidad de los espacios de uso público y de transporte público para las personas con discapacidad obligaciones que tienen un origen legal en la ley 20.422 artículos 28 y primero transitorio como también en instrumentos internacionales como la convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo dos que las deficiencias se enfocan principalmente en las casas de adecuación de infraestructuras de uso público transporte público concesionado y carreteras o caminos sean estos administrados de forma directa por el estado o a través de concesionarios materializados esto último en la necesidad de adecuación de sus pasarelas peatonales tres lo anterior constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad las que se ven limitadas en el ejercicio de su derecho constitucional de libertad de tránsito al no contar con espacios públicos que permitan su libre desplazamiento impidiéndoles realizar de forma plena su vida afectando su dignidad cuatro por lo anterior se acuerda solicitar al presidente de la república para que en uso de sus potestades reglamentarias instruya al ministerio de obras públicas para que le otorgue continuidad al plan de regulación de pasarelas que tiene por objeto realizar un catástrofe de las pasarelas que requieren de las adecuaciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y en el mismo sentido se impulsen los cambios de los contratos o concesiones en autopistas vigentes para mejorar la accesibilidad a sus servicios por personas con discapacidad y dar cumplimiento a la obligación legal contenida en el artículo primero transitorio de la ley 20.422 como asimismo de un plan de adecuación de edificios o inmuebles de uso público que aún han cumplido con las exigencias de accesibilidad del artículo 28 de la ley ya mencionada quinto por último se acuerda solicitar al presidente de la república para que en uso de sus potestades reglamentarias instruya al ministerio de transporte y telecomunicaciones la realización de mayores fiscalizaciones a los operadores de transporte de pasajeros mayor en la adopción de medidas de accesibilidad universal indicando se dará continuidad o no al plan de fiscalización que en esta materia fue iniciado por el gobierno anterior eso es todo presidente muchas gracias se han inscrito para hablar a favor en primer lugar el diputado Luis Rocaful y en segundo lugar la diputada Carol Cariola se ofrece la palabra en primer lugar al diputado Luis Rocaful muchas gracias presidente más del 20% de la población chilena vive en situación de discapacidad y Chile ha suscrito una serie de convenciones internacionales comprometiéndose justamente a la accesibilidad a los edificios públicos adaptar las líneas arquitectónicas ¿cierto? justamente con el fin de que haya una accesibilidad universal sin embargo un último informe de Senade dice que no más del 20% han adaptado su infraestructura justamente para las personas que viven en situación de discapacidad por lo tanto como país no hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido y más allá de los compromisos internacionales es como nos comprometemos con nuestra propia gente hacemos un país más inclusivo en función de eso presidente y en honor al tiempo el proyecto de acuerdo tiene por objetivo pedir al presidente de la república justamente que haga efectivo estos compromisos que tenemos como país que tenemos con nuestra gente principalmente al ministerio de obras públicas el acceso universal a las pasarelas hoy día hay pistas concesionadas que separan territorios sin embargo unen territorio para algunos pero otros los separan lo hace imposible lo hace inviable a veces una persona con silla de rueda cruzar hacia el otro lado por lo tanto hay un protocolo de acuerdo justamente que debiera operativizar las obras públicas y no lo ha hecho y de la misma manera fiscalizar justamente al transporte público a través del ministerio de transporte cierto si ha cumplido y si debe cumplir y como debe cumplir justamente todos estos compromisos que hemos asumido como país así que presidente espero la aprobación de toda la cámara justamente con el fin de poder hacer efectivo los compromisos que hemos asumido como país he dicho señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra por el tiempo restante la diputada cara cariola muchas gracias presidente yo quisiera secundar y respaldar esta solicitud a través de este proyecto de acuerdo que ha hecho el diputado Luis Rocaful quien además ha sido impulsor en esta cámara diputado no solo de este proyecto de resolución sino que de políticas públicas concretas a través de proyectos de ley que incentiven la inclusión de personas en situación de discapacidad él hablaba de un 20% pongámosle número estamos hablando de más de 2 millones 800 de personas en nuestro país que viven en situación de discapacidad y que la verdad es que no es que ellos sean discapacitados o inválidos como les dicen algunos sino que es más bien la sociedad los que los discapacitan y sabe por qué presidente porque ellos podrían tener capacidades si es que nosotros tomáramos las medidas de que aquellas acciones que tienen que ver con el accionar público que tienen que ver con las veredas que tienen que ver con las calles que tienen que ver por ejemplo con establecer medidas como ascensores en espacios públicos de uso cotidiano para que ellos pudieran tener el mismo acceso y la misma capacidad que el resto no por tener condiciones diferentes los vamos a excluir del desarrollo cotidiano y eso es lo que ocurre en la práctica cuando hay una pasarela que no tiene acceso para una silla de ruedas lo estamos discapacitando cuando hay un colegio que no tiene ascensor para que los niños en situación de discapacidad en una silla de ruedas puedan subir a la sala que le corresponde lo estamos discapacitando cuando no tomamos medidas para que las instituciones públicas inviertan en esto sencillamente presidente lo que estamos haciendo es que nosotros contribuimos a la exclusión de personas que tienen igualdad de derechos que cada uno de nosotros y nosotras es por eso que yo no solamente apoyo este proyecto de resolución porque además es lamentable que asumamos compromisos internacionales desarrollemos proyectos de ley acá aprobamos una ley que está en el Senado que tiene que ver con la inclusión de los juegos infantiles para niños en situación de discapacidad en las plazas como una obligación dentro de los planes que se desarrollan desde el servicio público hace algunos días atrás con la diputada Marisela Santibáñez ella me invitó a ingresar a un proyecto de ley para hacer el estadio inclusivo para aquellas personas que quieren tener acceso al deporte pero que sin embargo quedan tapados por no tener lugares adecuados para que ellos puedan ser parte de manera inclusiva real de esos procesos que son el disfrutar de un deporte determinado entonces señor presidente yo me sumo le pido a la cámara que podamos aprobar este proyecto de ley pero que nos dejemos de cuestiones testimoniales o sea de acuerdo perdón que nos dejemos de cuestiones testimoniales y que el gobierno se haga cargo de implementar lo que es hoy día una obligación que son las políticas de inclusión desde el punto de vista de las obras públicas pero también desde el punto de vista de la educación y de otros mecanismos para que la sociedad deje de discapacitar a aquellas personas que tienen una situación diferente he dicho presidenta muchas gracias muchas gracias para hablar en contra no hay inscritos para hablar en contra seguimos con el próximo proyecto de resolución antes de señalarlo llegó otro curso me informan del liceo Pablo Neruda de lo Prado el curso es primero medio de 39 alumnos que vienen con doña Wendy y Parod invitados por la diputada Cristina Girardi bienvenidos distinguidos alumnos al Congreso a la Cámara de Diputados a continuación en cuarto lugar corresponde tratar el proyecto de resolución número 235 el señor prosecretario dará lectura a su parte de dispositiva gracias presidente proyecto de resolución número 235 de la diputada Camila Vallejo de la diputada May Torcini la diputada Andrea Parra la diputada Cael Lloman y del diputado señor Fran Sauerbaum que en su parte resolutiva señala en atención a los antecedentes y consideraciones expuestas así como lo dispuesto en el artículo 52 número 1 letra A deciso primero de la constitución política de la república cuando también lo señalaron el artículo primero número 12 y el artículo 114 del reglamento de la Cámara de Diputados las diputadas abajo firmantes someten a discusión de la Cámara de Diputados los siguientes acuerdos dirigidos a su excelencia al presidente de la república a que encomiendan a los ministros del interior y seguridad pública de salud de educación del trabajo de desarrollo social elaborar y coordinar una política nacional de rehabilitación del consumo de drogas con un enfoque intersectorial que aborde los problemas sociales y económicos asociados al consumo problemático de drogas con un énfasis en la rehabilitación y desarrollo humano de adolescentes y jóvenes vulnerados socialmente B que en el marco de la política nacional se crea una red nacional de tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de drogas que permita contar con servicios públicos especializados y multidisciplinarios en todas las regiones del país que apoyen la readaptación social de las personas tratadas para rehabilitarles como miembros sanos y productivos de la comunidad especialmente en los casos de adolescentes jóvenes vulnerados socialmente eso es todo presidente muchas gracias aprovechamos de saludar a la organización de voluntariado social santiago centro viene acompañado por la presidenta señora maría salina invitado por el diputado luciano cruzcoque bienvenidas al congreso distinguidas damas se han inscrito para actuar para hablar a favor de este proyecto de ley y en este orden las diputadas andrea parra y alejandra sepulveda ofrezco en primer lugar la palabra a la diputada andrea parra gracias presidente este proyecto de resolución tiene por objeto solicitar al presidente de la república la creación de una red nacional de tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de drogas este año el gobierno de chile debiera presentar la nueva estrategia nacional de drogas la actual fue publicada hace una década y proponía concentrar los esfuerzos en la prevención universal en el trabajo intersectorial en la corresponsabilidad y la participación social sin embargo hasta ahora no hay luces respecto a la orientación que tendrá la política nacional durante los próximos años tampoco se ha conocido una evaluación acuciosa del verdadero impacto de las medidas impulsadas aunque todo indica que los resultados no han sido positivos de acuerdo a los objetivos trazados en consecuencia lo que parece pertinente es que la nueva estrategia nacional se construya desde un enfoque más integral que incorpore la visión de la academia de expertos de la sociedad civil y por supuesto del poder legislativo sería un profundo error que desaprovecháramos esta oportunidad para abordar desde una perspectiva multisistémica los diversos fenómenos que causan y profundizan la problemática de drogas la evidencia ha sido concluyente que los esfuerzos deben concentrarse en los mecanismos de prevención pero al mismo tiempo ha sido enfática en señalar que tenemos una gran deuda en materia de tratamiento y rehabilitación del consumo en esta área el Estado es un agente más bien ausente ha asumido un rol secundario y ha dejado que la oferta privada sea predominante esta renuncia ha provocado lo que ya sabemos el tratamiento y la rehabilitación es una alternativa para unos pocos en su mayoría para personas y familias de ingresos más altos como Estado tenemos una gran deuda pero al mismo tiempo tenemos una gran oportunidad de revertir esta dinámica que afecta a miles de chilenos y chilenas es fundamental tal como propone este proyecto de resolución crear una red nacional de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para ello es crucial que el Estado asuma un rol activo y articulador en función de responder de manera temprana a una demanda tan sensible el Estado debe modernizar y modificar el enfoque hasta ahora empleado resulta pertinente que en las prisiones se refuerce este tipo de política y que al mismo tiempo se amplíe la cobertura pública por último quiero señalar que es el momento de pensar seriamente en que la política de drogas se coordine desde el Ministerio de Salud no desde la cartera de interior no se trata de un tema de control quienes tienen problemas de adicción son personas que están enfermas y que requieren tratamiento en consecuencia lo que parece apropiado es que esta materia tan compleja cambie su dependencia sin duda este debe ser uno de los problemas más profundos y recurrentes que escuchamos exponer a la ciudadanía cada vez que estamos en terreno por eso pido la votación a favor de este proyecto de resolución gracias presidente muchas gracias diputada en el tiempo restante para hablar a favor la diputada Alejandra Sepúlveda tiene la palabra muchas gracias presidente yo creo que hay una conciencia en esta sala de lo complejo y lo difícil que puede tratar este tema y yo diría uno de los temas más hoy día que tiene más repercusiones al interior de la familia y al interior de la sociedad por eso presidente yo me alegro de este proyecto de acuerdo que se está presentando agradecer a las diputadas además que los han presentado y reiterar la urgencia de que el gobierno nos pueda enviar lo que tiene que ver con la política nacional de rehabilitación del consumo de drogas hoy día necesitamos urgente esta mirada intersectorial más allá y entiendo que tiene que ser el ministerio de salud pero el ministerio del interior de seguridad lo que tiene que ver con salud con educación para tener las medidas de prevención el de trabajo el de desarrollo social los distintos ministerios que nos permitan abordar este tema este tema no es solo de un ministerio sino como vamos coordinando los distintos ministerios desde la prevención hasta lo que tenemos que abordar que hoy día es la rehabilitación yo lamento presidente que cuando tenemos que revisar el presupuesto de la nación si hay algo que nos convoca hay algo que los diputados en forma unánime y diputadas en forma unánime estamos chequeando permanentemente lo que tiene que ver con los recursos para enfrentar este tema hemos presentado como federación una modificación importante para incorporar en las mutuales también lo que tiene que ver con el tratamiento de droga no solo de alcohol sino también el de droga y poder conseguir más recursos para actuar en este tema es por eso presidente que vamos a concurrir yo creo que la mayoría de nosotros a votar favorablemente pero esperamos también que desde el congreso las iniciativas parlamentarias puedan tener las urgencias necesarias para tener más recursos y mejorar la coordinación de los servicios muchas gracias presidente para hablar en contra no se ha inscrito nadie terminando con el tiempo de los proyectos de resolución corresponde ahora votar los mismos en votación la resolución número 230 que solicita crear una planta de revisión técnica en la comuna de Purranque en votación han votado las señoras y los señores diputados diputado Berger no se expresa su voto diputada Leuquiel diputada Leuquiel diputado Alessandro y su voto no se registra bien resultado de la votación por la afirmativa 118 votos y 3 abstenciones aprobada la resolución número 230 en votación la resolución número 233 que tiene por objeto expresar el rechazo y preocupación formal de nuestro país por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Nigeria en votación en votación han votado las señoras y los señores diputados diputado Rosa su voto resultado de la votación por la afirmativa 121 votos y 2 abstenciones aprobada la resolución en votación la resolución número 234 que solicita dar cumplimiento a las obligaciones en materia de accesibilidad universal al entorno físico pasarelas transporte público e inmuebles de uso público establecidas en la ley número 20.422 en votación diputada Virginia troncoso su voto no se registra diputado Naranjo estamos resultado de la votación por la afirmativa 125 votos aprobado la resolución número 264 en votación la resolución número 235 que solicita la creación de una política y una red nacional de tratamiento de rehabilitación del consumo problemático de drogas en votación han votado las señoras y los señores diputados diputado Gonzalve su voto diputado Saldívar su voto no se registra resultado la votación por la afirmativa 128 votos y una abstención se aprueba la resolución número 235 corresponde votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios el artículo 1 se da por aprobado ipso jure por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe y de modificaciones en el segundo en virtud de lo dispuesto en el artículo 131 del reglamento de la corporación en votación el resto del articulado propuesto por las comisiones unidas de cultura arte y comunicaciones y de deporte recreación en su segundo informe en votación han votado las señoras y los señores diputados diputada mix no se registra su voto resultado de la votación por la afirmativa 74 votos 50 en contra 7 abstenciones aprobado el proyecto de ley se despacha el proyecto al senado en votación el informe de la comisión especial investigadora del uso de los recursos de la ley reservada del cobre para la construcción de zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por el frente de mal tiempo ocurrido el año 2015 de conformidad a la ley 20.833 en votación el informe de la comisión han votado todas las señoras y los señores diputados diputada Hoffman su voto Celso Morales su voto Frank Sauerbaum Frank Sauerbaum su voto Sauerbaum resultado de la votación por la afirmativa 130 votos y una abstención se rechaza el proyecto de la comisión investigadora aprobado perdón aprobado el informe aprobado disculpen aprobado el texto denominado goles para todos dispone que la transmisión de un partido oficial del torneo nacional de fútbol de primera división que incluye primera A y B por cada fecha deberá ser ofrecida para ser emitida en directo por televisión de libre recepción en caso de no haber canales interesados en esta transmisión los encuentros serán emitidos por el canal que cuenta con los derechos de los partidos de la selección chirena de fútbol esta moción irá al Senado tras sumar 74 votos afirmativos 50 negativos y 7 abstenciones ante espectáculos públicos ante bienes que producen un beneficio social para toda la comunidad y la sociedad el Estado debe regular y esta es una pequeña regulación que asegura además un derecho que es el derecho a la libertad de expresión a la información que tienen los chilenos porque antes los goles eran publicados se podían dar a conocer libremente eso fue eliminado y hoy día vamos a retornar a que al menos podamos ver en todos los noticieros en todas las señales de radio los goles cuando se producen y por supuesto se suma también lo que han señalado anteriormente que son los partidos un partido a la semana la primera A un partido a la semana la primera B y al mes dos partidos del fútbol femenino mi llamado a que el Senado le dé una rápida tramitación para que de esa manera los chilenos podamos de una vez por todas ver los goles por televisión abierta como siempre fue antes de que el fútbol como bien dijo alguien por ahí se privatizara en el acuerdo entre el grupo Tarner y CDF está contemplado ellos estaban dispuestos a transmitirle un partido por señal abierta a través de la señal que ellos tienen que es Chilevisión pero habían excluido de esta oferta o de esta posibilidad a los tres equipos más grandes a Colo Colo a la Católica y a la Universidad de Chile no nos parece que no hay razón alguna para excluirlos lo que estamos pidiendo insisto no es que todos los clásicos se hagan transmitir por televisión abierta pero al menos una vez al año podremos ver un clásico y esto ya pasó por el Tribunal Constitucional en su momento cuando algunos también repararon que esto podía constituir una suerte de expropiación ¿por qué? porque el espectro radioeléctrico por donde se emiten las ondas de televisión abierta es un bien nacional de uso público y en segundo lugar porque la infraestructura sobre la cual se desarrolla esta actividad la actividad deportiva también es pública en su inmensa mayoría y también genera un conjunto de gastos fiscales que se financian con lo dispuesto a todos los chilenos por ejemplo los servicios policiales para dar seguridad a los eventos deportivos esta norma garantiza el derecho al acceso universal a través de los servicios de comunicación audiovisual a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad este no es un bien público este es un bien que efectivamente la gente del fútbol las empresas que están detrás han hecho una inversión importante y que al mismo tiempo si hoy día estimamos realmente llevar adelante una ley como esta lo que estamos haciendo por un lado es quitarle la posibilidad a empresas privadas que desarrollen distintas actividades porque no vamos a transmitir en forma pública muchas otras cosas que también son atractivas y que le vamos a quitar el derecho a los privados de sus imágenes etcétera hoy día está a disposición de todas las personas a través de Facebook de las redes sociales y también al otro día todas las imágenes esto no hay tampoco restricción y el bien público es hasta por ahí no más como digo respecto al fútbol así que nosotros opinamos que es una expropiación encubierta una situación así es bastante diría yo retrógrada no va con los tiempos y al mismo tiempo tenemos una buena noticia porque bueno las licitaciones que hoy día están a puertas también del fútbol van a permitir que muchos equipos de provincia pequeños también tengan una inversión muy importante la determinación de los partidos a transmitir será acordada entre la ANFP y él o los canales de televisión de cobertura nacional o regional interesados al menos 14 días antes del inicio del respectivo torneo mediante carta certificada dirigida al Consejo Nacional de Televisión este acuerdo deberá cautelar la presencia de todos los clubes ya el año 2003 había presentado un proyecto de acuerdo en la misma dirección de lo que se aprobó en el día de hoy creo que con esto se gana la gente independiente de que existan diputados que quieren ir al tribunal constitucional o la gente que votó en contra yo creo que en definitiva al menos yo estoy para elegir por la gente y no por un grupo específico todos sabemos los ingresos que ha tenido el canal del fútbol en la cual han sido mal distribuidos y no ha sido distribuido a la gente el canal del fútbol tiene alrededor de 900 mil asociados por lo tanto estamos hablando 16 mil personas que no llegan el fútbol a sus hogares en la primera vez existen equipos grandes como Ranger Wander Cobreloa el caso de Coquimbo que para la gente también sería atractivo ver una vez a la semana un partido de la primera vez hay equipos grandes como Universidad de Chile que también tuvo la primera vez entonces esa indicación afortunadamente se aprobó y creo que va en la línea correcta de no dejar a ninguna institución afuera un tremendo logro para el fútbol femenino y todo lo que significa la proyección para las chicas del fútbol además también es recobrar un derecho recobrar un derecho que tuvimos de ver los goles a la hora que correspondía en el día que correspondía y por todos los canales eso es un recuerdo que uno tiene ya de la niñez y que hoy día se le devuelve a la gente de regiones a la gente que no puede pagar las entradas por caras que son ya que somos el país que paga más a nivel sudamericano por los espectáculos deportivos yo siento una satisfacción enorme espero que el senado lo tome con rapidez con agilidad como decía usted puede pasar al tribunal constitucional ya es nuestra tercera cámara pero yo creo que vamos a estar clarísimos en que esto lo vamos a ganar porque es un derecho no se cae el negocio del canal del fútbol no se interviene de manera drástica es como meterle la mano en la chauchera al canal del fútbol con las ganancias que ellos tienen esto es un logro yo creo también para el futbolista que tiene una proyección el día de mañana el hecho de que podamos ver a futbolistas en formación de la cantera futbolistas menores que no les conocemos los nombres de regiones una vez a la semana a nivel nacional puede ser la proyección del a nivel de trabajo falta de un fondo especial y obras financiadas que no estaban contempladas en el plan de reconstrucción definido para las regiones de Antofagasta y Atacama por efecto de los aluviones del año 2015 son algunas de las conclusiones del informe de la comisión investigadora que se abocó a analizar este tema y que fue aprobado por la sala de la cámara por 130 votos a favor de una abstención hoy día vemos con este informe que obviamente llegaron los 500 millones de dólares se depositaron en las arcas fiscales en el 2015 se pudo hacer el seguimiento es decir que estaba depositado en una cuenta en Estados Unidos pero dentro de lo que son las arcas fiscales pero en definitiva luego de ese periodo tú no le puedes hacer el seguimiento dólar por dólar o saber realmente que se invirtió en Atacama y también se logró descubrir lamentablemente que todo lo que se ha invertido en la región dentro del plan de reconstrucción de estas 86 propuestas ha sido a través de resignaciones no hemos tenido un aumento sustancial ni en el FNDR ni en los sectoriales por sobre 500 millones de dólares dentro de este mismo plan de reconstrucción hemos encontrado obras que no corresponden a la reconstrucción tenemos una caleta de pan de azúcar que si bien es una obra que se necesitaba venía en un proyecto de dirección de obras portuarias a través de obras públicas y no tenía nada que ver con la reconstrucción no fue una caleta dañada específicamente con los aluviones y también se detectaron caminos que no correspondían y por otro lado también se generó las diferencias con la planta de Salahora que está ubica en Caldera que se está construyendo y que tampoco tiene nada que ver con la reconstrucción ni asociada a los aluviones del 2015 en cuanto a la región de Antofagasta el informe observa que no se constituyó un plan específico de reconstrucción ya que como los daños estaban focalizados se enfrentaron de manera sectorial levantando iniciativas específicas en las comunas de Antofagasta y Taltal por un poco más de 10 mil millones de pesos de lo informado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo se habrían financiado y ejecutado 10 iniciativas consideradas para la reconstrucción de esta comuna tras los aluviones de 2015 una vez producido el aluvión en el año 2015 se anunciaron 500 millones de dólares para la reconstrucción y estos 500 millones de dólares ¿dónde se iban a sacar? de la ley de reservar cobre se aprueba una ley en el Congreso pero lamentablemente la ley que se aprobó en la cual autorizaba el charlado de 500 millones de dólares hacia la reconstrucción de Atacama al final del día no quedó expresamente establecido que iban para la reconstrucción ¿y eso qué significó? que estos 500 millones de dólares se fueron al presupuesto en la nación entonces al final la reconstrucción se financió con reaccionaciones presupuestarias se gastaron los recursos en otras cosas y por ende hoy día todavía no hemos terminado de reconstruir los terribles acontecimientos que ocurrieron en el año 2015 creo yo que la responsabilidad es del Ejecutivo porque el Ejecutivo anuncia que se van a destinar 500 millones de dólares expresamente para la reconstrucción pero al momento de tramitar la ley entre comillas las letras chicas no lo dejó establecido y por ende tuvimos que financiar la reconstrucción con reasignaciones presupuestarias y es por eso que hoy día no hemos logrado terminar la reconstrucción porque no están los recursos y junto con pasar a la hora de incidentes les contamos que en materia de resoluciones se aprobó pedir una planta de revisión técnica de la comuna de Burranque expresar el rechazo y preocupación formal de Chile por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Nigeria dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de accesibilidad universal al entorno físico pasarelas transporte público e inmuebles de uso público y crear una política y una red nacional de tratamiento de rehabilitación del consumo problemático de drogas entrando en el tiempo de incidentes corresponde el uso de la palabra hasta por un minuto 56 segundos al comité de la federación regionalista verde social e independiente va a ser uso de la palabra la diputada sepúlveda que está al lado vuestro diputada sepúlveda para que haga uso de su tiempo le digo a los diputados que voy a hablar entonces ellos están con un proyecto de ley además que es bien importante presidente en esta semana no siento si bien no ha sido semana distrital uno está permanentemente en contacto con la ciudadanía fundamentalmente en atención de público y se acercó una señora no siento una mamá de la comuna de San Fernando que tiene una hija Amelia Libertani Nilo Abaca presidente el cual tengo todos los antecedentes médicos acá y ella tiene una enfermedad que tiene una enfermedad muy compleja y que necesita un urgente ¿no es cierto? un neurocirujano y la verdad es que no ha tenido la respuesta necesaria de parte del servicio de salud fundamentalmente del hospital de Rancagua es por eso que lo primero es enviar un oficio al ministerio de salud pero fundamentalmente también al director de servicios de salud para la atención lo antes posible de esta menor que tiene una enfermedad muy compleja cavernomatosis múltiple y que lamentablemente aún no recibe la atención que corresponde lo segundo presidente al ministerio de salud al ministerio de vivienda con la posibilidad de hacer una asignación directa a un adulto mayor en la comuna de San Vicente y aquí tengo todos los papeles que ha postulado seis veces al subsidio seis veces el presidente de un sector rural el sector de San José de Patagua en donde además tiene un certificado de inhabitabilidad en donde a partir del terremoto pero con complicaciones posteriores vive en condiciones que no corresponde a un ser humano ¿no es cierto? en este siglo y daba más las posibilidades que pueda postular el subsidio eso presidente muchas gracias muchas gracias diputada Alejandra Sepúlveda se enviarán los oficios por ustedes solicitados a continuación el turno siguiente corresponde hasta por 11 minutos y 37 segundos al comité de la Unión Demócrata Independiente no han entregado la nómina de los diputados por aquí está usted diputado parte usted Javier Hernández tiene la palabra diputado muchas gracias presidente también está inscrito Gustavo Sangüesa y Sandra Mart por cinco minutos voy a hablar quiero hacer llamar la atención y enviar un oficio al Ministerio de Obras Públicas en el siguiente sentido la ruta 215 que uno sonno con el paso cardenal en el Zamoré en la comuna de Buyehue está hoy día en reparación y se iniciaron y se iniciaron las obras para su recarpeteo en alrededor de 23 kilómetros esa es la zona que tiene más complejidades más problemas ha tenido una cantidad de hoyos importante y por lo cual se aceleró la reposición de este carpeta asfáltica durante las semanas pasadas dos accidentes se registraron entre el viernes pasado y el lunes mientras se encuentran en ejecución estas obras entonces el llamado de atención al Ministerio de Obras Públicas es que durante la reposición de esta carpeta tenga una mantención de emergencia en forma permanente si bien es cierto se van parchando los hoyos en definitiva lo que ocurre acá frente a cualquier lluvia que se provoque en la región y ustedes comprenderán la intensidad que esto se genera se provocan y se reabren nuevamente estos hoyos provocando estos accidentes por lo tanto le pido al señor Ministro de Obras Públicas especial preocupación para que efectivamente tenga una mirada especial en ese sentido también quisiera enviar un oficio al Ministerio de Economía y a la Subsecretaria de Turismo durante el día de hoy con satisfacción vemos como las comunas de Puyehue y Puerto Octay esperan ser ratificados como zonas de interés turístico de ser así serán las primeras de la provincia de Osorno en incluirse en esta declaratoria que encabeza la cartera de Economía Fomento y Turismo de las 32 zonas de interés turístico en nuestro país 21 de ellas poseen delimitación de su territorio junto a un plan de acción que han concretado tras el trabajo de una mesa público-privada en este marco Puyehue está trabajando mancomunadamente con la comuna de Río Bueno para lograr la primera SOIT bi-regional lagos y volcanes y por otro lado Puerto Octay se está asociando con las comunas de Yanquihue Puerto Vara Frutillar para obtener la SOIT Lago Yanquihue por lo tanto quiero llamar la atención especialmente al Ministro de Economía y a la Subsecretaria de Turismo que le ponga especial interés a esta región y a esta parte de la región en el sentido de incorporarlas rápidamente a este programa de desarrollo hay comunas que están trabajando en esto desde el año 2012 sin embargo existe la voluntad de realizar un proceso formal que se espera termine el año 2019 o principio de 2020 también quiero llamar la atención que existen otros territorios que perfectamente pueden aprovechar sus bondades naturales bosques humedales casas patrimoniales en esta parte del país y que existen otros factores que permiten generar valor agregado en un ámbito cultural por lo que es necesario no solamente el impulso inicial que refuerce las intenciones del fomento turístico sino que la propia comunidad llegue a un nivel de empatía compromiso e identidad que le haga protagonistas de la protección de sus zonas cada vez más el turismo será el sector que se consolide como la principal fuente de ingresos para las comunas de la zona sur austral de chile y por lo tanto buena parte del foco debe estar en el mejoramiento de vías de alto tráfico y caminos alternativos los accesos son demasiado vitales cuando se trata de la aspiración de fomento turístico desde sus niveles más iniciales es por lo que por lo anterior también le solicito a la subsecretaría de turismo considerar a la comuna de san juan de la costa para su rápida incorporación en el trabajo conducente a ser declarada una zona de interés turístico tomando en cuenta su privilegiada ubicación en las zonas costeras de la provincia de ozorno y su acento tradicional mapuche huilliche por lo que costumbres ancestrales productos artesanales comida típica y medicina alternativa además de rutas locales como de sumo valor ¿Quiere terminar diputado con algunos segundos más? Diputado Sangüesa en el tiempo de la UDI tiene la palabra Gracias presidente la nueva región de Ñugle presenta altos índices de ruralidad y pobreza lo que sumado a la precariedad de nuestros caminos y vías de acceso son factores que dificultan el desarrollo económico y social de nuestras comunidades es insostenible que un 17% de los caminos rurales de Ñugle se encuentren sin pavimentar realidad que afecta a la calidad de vida de miles de familias ni hablar del déficit global en conectividad que presenta la región de Ñugle por la postergación histórica que hemos sufrido por tanto tiempo a fines del año 2016 el gobierno anterior se comprometió a reinstalar en diversos sectores de Ñugle las partes del gran puente mecano que fue instalado tras el terremoto del 27 de febrero del 2010 sobre el río Bío Bío en Concepción para lo cual se definió un cronograma de instalación para los años 2017 2018 y 2019 el plan consideraba una extensión de 21,3 metros en la comuna de Quillón para el año 2017 72 metros en las comunas del Carmen Ñiquén y Rankel para el año 2018 y 308 metros en las comunas de Ningüe Ñiquén y Quillón para el año 2019 cumplidas las dos terceras partes del tiempo contemplado en el cronograma inicial es decir los años 2017 y 2018 el avance es muy modesto y en algunos casos como en las comunas que recibirían una extensión mayor de la estructura original ni siquiera se han realizado los diseños de ingeniería dentro de este grupo están los casos del puente que beneficiará a la comunidad de Cerro Negro en Quillón y del sector de Perquilauquén en Ñiquén el déficit de puentes en Ñuble está asociado a serios problemas económicos y sociales como el deterioro de la calidad de vida de las comunidades rurales especialmente de niños y adultos mayores a dificultades en el transporte de productos agrícolas en una zona que es intensiva en esta actividad productiva y serias consecuencias en la seguridad de las personas aumentando el riesgo de accidentes de esta manera solicito un pronunciamiento del Ministerio de Obras Públicas sobre lo siguiente primero cuál es el cronograma definitivo por comuna para la instalación de todas las partes del puente mecano y segundo señor presidente cuál es el plan o las prioridades del Ministerio en cuanto al diseño y ejecución de nuevos puentes que reemplacen a las actuales estructuras de madera que están presentes en todos los sectores rurales de la región de Ñugle que sean proyectos complementarios a la instalación del puente mecano citado anteriormente gracias señor presidente muchas gracias señor diputado en el tiempo de la UDI hay tiempo todavía la diputada Sandra Amar gracias presidente en primer lugar quiero manifestar mi profunda preocupación por el paro de camioneros que está desarrollándose en estos momentos en mi región de Magallanes desde las 2 de la madrugada de este lunes 22 de octubre el gremio transportistas magallánico se ha tomado diversas rutas en las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego generando así gran preocupación en los ciudadanos de la región hasta este minuto se carece una solución para este conflicto que se ha ido agudizando con el paro de las horas que ya involucra a otros sectores económicos y que producto del desabastecimiento combustible y alimentos en supermercados está afectando a la población según plantea la asociación de dueños de camiones a SODUCAM esto es producto de discusiones que se han venido realizando por años respecto a la difícil situación que los afecta como pequeños empresarios del transporte de carga entre los temas que plantea el gremio acusan que existen diferentes beneficios e incentivos tributarios que privilegian a las industrias y el comercio que se ha ido instalando poco a poco en Magallanes dicho beneficio está destinado a las grandes cadenas nacionales situación por la cual el costo de los servicios es menor que el local y según señala SODUCAM con esto se imposibilita el crecimiento del sector en Magallanes a través de una competencia injusta el Estado bonifica empresas e industrias del norte como decimos nosotros pero en esto se excluye a los camioneros de la región generando que el flete se transforme en un servicio abusivo puesto que ni siquiera les alcanza para cubrir los diversos gastos los que se ve incurrir tras un recorrido de casi 3.000 kilómetros y más costos que involucran cruces por mar si estos camiones vienen desde tierra del fuego además del carísimo combustible que en Magallanes alcanza su precio más alto en todo Chile el impuesto agregado a los combustibles ejecutado desde 1985 es uno de los grandes problemas ya que Magallanes por ser zona extrema tiene un impuesto adicional ¿por qué no mejor se cobra este impuesto a las navieras a las mineras a las grandes constructoras? si todas las empresas pagaran ese impuesto específico el valor de los combustibles sería significativamente menor para el ciudadano de a pie que necesita combustible para trasladar el PAM que hace un pequeño negocio por ejemplo el gremio magallánico solicita además un aparcadero petición que viene haciendo desde hace 10 años y que aún no encuentro respuesta de existir este los transportistas podrían tener la tranquilidad de estacionar sus camiones en lugares seguros no sólo para la carga que transportan sino que también para el vehículo y para ellos mismos además demandan el incumplimiento de un compromiso adquirido por el Estado chileno que habla acerca de una solicitud hacia el Servicio Nacional de Sanidad Argentina en el paso fronterizo integración austral hace años se prometió que se instalaría una avanzada para evitar que los transportistas magallánicos tuvieran que viajar hasta Río Gallegos para hacer los trámites Presidente solicito por su intermedio que se revise cada uno de los puntos señalados ya que estas son demandas legítimas de los transportistas de la región de Magallanes y este conflicto requiere de voluntad para ser destrabado con premura mientras negociamos hay gente que se está desabasteciendo en esa línea quiero oficiar al Ministro de Hacienda con el propósito que remita esta corporación información respecto a crear una bonificación tributaria a los camioneros de la región de Magallanes en virtud de los motivos planteados también para que se pueda informar si se tiene contemplado dentro de las políticas fiscales realizar esta rebaja del impuesto específico en el caso de la región de Magallanes a la Ministra Transporte y Telecomunicaciones y a la Intendenta de la región para que puedan informar a esta corporación qué medidas se han tomado en relación con la construcción de un aparcadero en la región de Magallanes y las gestiones que se realizarían en adelante sobre el asunto en cuestión y al Ministro del Interior a fin se acabó el tiempo de su bancada puede insertar el resto de su intervención diputada a continuación corresponde el uso de la palabra hasta por 7 minutos 21 segundos al Comité del Partido Socialista tiene perdón los oficios los oficios de la Diputada Amar se enviarán los oficios solicitados por usted con la adhesión de los parlamentarios que están haciendo que están levantando su mano siguiendo con la hora de incidente corresponde al Comité del Partido Socialista tiene la palabra en primer lugar el Diputado Patricio Rosas hasta por 2 minutos gracias señor presidente quiero llamar la atención sobre una situación que está ocurriendo en el paso Carirriñe el paso internacional en la comuna de Panguipulli que dado la situación de nevazones y mal tiempo en este invierno ha sufrido graves daños tanto en la zona chilena como en la zona trasandina y sobre todo esto es un problema grave para la situación que viven la gente que vive del turismo en la zona de Liquiñe una zona muy hermosa con un tremendo potencial termal con bosques milenarios y que tiene en el turismo una gran herramienta de desarrollo por eso señor presidente según lo que según lo que gendarmería trasandina ha dicho sus instalaciones sufrieron graves desperfectos y daños durante este invierno y por eso los vecinos de Liquiñe están muy preocupados porque esta problemática en otros años ha generado que se cierre este paso dado esta situación señor presidente solicito su oficio a la cancillería de nuestro país para que se inicie un diálogo bilateral que vaya a solucionar este problema lo antes posible ojalá antes que se inicie la temporada estival que para estos efectos va a ser del 15 de noviembre en adelante he dicho señor presidente muchas gracias señor diputado se enviarán los oficios por usted solicitados a continuación tiene el uso de la palabra el diputado señor Fidel Espinoza hasta por dos minutos y 36 segundos muchas gracias estimado presidente quisiera enviar un oficio en particular a la señora ministra de transporte la ministra Gloria Hott en qué sentido señor presidente la verdad que hemos tenido un gabinete en la región de los lagos que ha dejado bastante que desear el gabinete del intendente Harry Jurgens pero ha habido uno en particular en el sereme de transporte el señor Nicolás Sepe que ha dado la nota relevante entre comillas con sus dichos con sus actuaciones hace un par de semanas atrás se negó a ir a visitar la isla de Chiloé en particular la comuna de Quinchado porque no tenía según él recursos para viáticos y invitó a los seis concejales de la comuna de Quinchado para que viajaran a Puerto Montt más de tres horas de viaje para que lo vayan a ver a él a su oficina es el compromiso del gobierno de los tiempos mejores pero así como ese tipo de situaciones incluso anecdóticas lamentables pero anecdóticas al fin y al cabo hemos tenido dos situaciones que nos parecen graves que han ocurrido en los últimos días por eso quiero oficiar a la señora ministra de transporte para que se revierta esta situación primero que haya respuesta para la gente de la isla Mayen en Puerto Montt ellos están pidiendo mejor conectividad a un muelle para su gente durante largo tiempo han habido retrasos han habido suspensiones en la resolución el intendente Harry Jürgen se comprometió a darle una respuesta a la gente dentro de un plazo de 15 días no ha habido respuesta le están aplazando las soluciones para el año 2019 y la gente la isla Mayen necesita soluciones concretas ahora y que sean efectivas este gobierno le prometió a ellos soluciones a este tipo de problemas en la campaña pero simplemente hoy día acusan ajustes presupuestarios que han significado obviamente un deterioro para la gente lo de la semana pasada en las islas de Quinchado hay 9 islas 4.200 personas que se ven afectadas porque a pesar de que se había levantado la licitación para el subsidio de transporte marítimo de carga en Quinchado la están echando abajo y el Ceremi de Transporte tiene el descaro de decir que es culpa del gobierno anterior por favor esto es responsabilidad exclusiva de este gobierno las islas Lilín Meulina Pia, Okenac Xinguá Chaolinec Alao Teuquilín y Caguach requieren soluciones concretas hoy día para sus problemas el propio alcalde que es de derecha que es de gobierno salió diciendo que era un irresponsable el Ceremi de Transporte me sumo a esas palabras ha habido irresponsabilidad descriterio y sobre todas las cosas señor presidente aquí se afecta a la gente más humilde a la gente que más lo necesita he dicho señor presidente y mi oficio a la señora ministra de Transporte muchas gracias diputados Pinoza se enviarán los oficios por ustedes solicitados con la adhesión de los parlamentarios que levantan la mano a continuación vamos a hacer un saludo protocolar se encuentra en la tribuna de honor de esta cámara de diputados en esta hora de incidentes el excelentísimo señor embajador de Suecia en Chile señor Oscar Stenström recientemente nombrado ha sido invitado por el presidente del grupo interparlamentario Chile Suecia el señor diputado Tucapel Jiménez Fuentes para compartir con el grupo parlamentario un cordial saludo y bienvenido a la cámara de diputados al señor embajador A continuación siguiendo con la hora de incidentes del partido socialista le corresponde el tiempo restante al diputado señor Marcos y la vaca Muchas gracias presidente En Valdivia tenemos una localidad costera hermosa que queda muy cerca de la comuna y en particular en el sector de Niebla día a día nosotros vivimos una serie de problemas graves presidente en orden a seguridad vial hace muchos años los vecinos de Niebla esperan que se pavimente definitivamente la calle del castillo del sector de Niebla pero durante estos mismos años las autoridades las diferentes autoridades han señalado que mientras no se lleva adelante el proyecto del cantarillado va a ser imposible llegar a pavimentar esta calle pero hay un sector en particular que es la unión de la calle del castillo con Carlos Duche y Lord Cochran que es un peligro público día a día allí ocurren accidentes graves que afectan a vecinos del sector no existe seguridad para los peatones para el cruce no existe seguridad para los vehículos por lo tanto solicito señor presidente que se pueda oficiar a Vialidad y a la municipalidad de Valdiria en orden a que en conjunto puedan establecer medidas de mitigación respecto al tema de velocidad respecto al tema de mejorar la calidad y la señalización de dicho cruce porque allí se carece de visibilidad se carece de señalética ya que y el paso peatonal que antiguamente existía fue eliminado por lo tanto solicito que tanto la dirección nacional de Vialidad como la municipalidad de Valdiria puedan establecer e informar esta cámara las medidas que se puedan implementar respecto al mejoramiento de dicho sector dicho oficio que vaya con copia a la unión comunal de junta de vecinos de Valdiria y a la junta de vecinos número uno de Niebla asimismo y también en la localidad de Niebla señor presidente quiero solicitarse oficial a la municipalidad de Valdiria con el objeto de que se le solicite la instalación de luminarias para el tramo ubicado entre el cruce de Carlos Duche y avenida Lorcocra debido al alto tránsito que se efectúa en el sector y en particular también las luminarias que van hacia el sector en el sector de la población bellavista camino cementerio los vecinos suben a pie día a día con los bolsos del supermercado para poder llegar a sus casas y en invierno oscuro claramente es un peligro público razón por la cual solicito sea oficial a la municipalidad de Valdiria con el objeto de que procedan a establecer las luminarias y restablecer la luminaria en dicho sector por último señor presidente solicito un oficio a el serbio de la región de los ríos y a la municipalidad de Panguipulli con el objeto de que pueda informar esta corporación el estado de la pavimentación de la calle O'Higgins de Melefquén de la comuna de Panguipulli he dicho presidente muchas gracias señor diputado se enviarán los oficios por usted solicitado siguiendo le correspondería el turno al comité de revolución democrática que aún no hay nadie en la sala a continuación nadie de su partido en la sala a continuación corresponde el uso de la palabra hasta por 3 minutos 29 segundos al comité comunista PRO tiene la palabra la diputada Camila Vallejos diputada Camila Vallejos gracias presidente bueno como parte del trabajo distrital me tocó tener una reunión con las representantes de la comunidad de San José de Maipo de distintas organizaciones medioambientales de la comuna de San José de Maipo y me han consultado sobre las acciones de fiscalización realizadas por la superintendencia del medioambiente referida al cumplimiento de la normativa ambiental y en particular de la resolución de calificación ambiental del proyecto Alto Maipo específicamente lo que solicita la comunidad de San José de Maipo es un seguimiento de la fiscalización que ha hecho la superintendencia a partir de una resolución exenta resolución exenta número 528 del 10 de abril del 2018 de la dirección general de aguas donde se afirma que en esta resolución abro comillas es muy importante advertir a la superintendencia de medioambiente que las aguas floradas del túnel del sector L1 el cual a la fecha del 4 de enero del 2018 tenía un desarrollo de 2,1 kilómetros estaban siendo descargadas a razón de más de 26 litros por segundo con caudales que superan los 70 litros por segundo según informó la propia empresa Alto Maipo lo cual supera de manera importante la recarga natural del sector hidrogeológico denominado estero el manzano caracterizado en el mismo informe el número 367 del 2015 de manera que la superintendencia del medioambiente deberá tener en vista dichos antecedentes para proceder con las mitigaciones control fiscalizaciones y demás acciones que dicha entidad considere ordenar para no perjudicar los derechos de aprovechamiento de agua u otros impactos ambientales por lo mismo presidente y en atención a esa resolución exenta de la dirección general de agua lo que solicitaba la comunidad y que lo hago formalmente a través de este medio es que se informe de las medidas que se hayan adoptado o se vayan a adoptar por su parte y de la ejecución de las mismas y cuando corresponda además se ha informado el resultado de dichas acciones de fiscalización que se enmarcan en las atribuciones que le confiere la ley a la superintendencia de medioambiente presidente de este congreso nacional y también a la comisión de medioambiente de la cámara de diputados presidente he dicho gracias diputada camila vallejo se enviarán los oficios por usted solicitado con la adhesión del diputado Hugo Gutiérrez a continuación en el tiempo cedido por revolución democrática al diputado Jaime Ouellet le ofrecemos la palabra al señor vicepresidente por cuatro minutos treinta y ocho segundos tiene la palabra el diputado Mulet muchas gracias señor presidente quiero partir agradeciendo a la bancada de revolución democrática por haberme cedido su tiempo en incidentes y quería justamente hacer uso de la palabra señor presidente porque quería señalar que hace algunos días atrás asistí el día 20 recién pasado 20 de octubre al aniversario de la comuna de Freirina una comuna con vocación agrícola minera y turística que está en nuestra querida región de Atacama y que tiene una gran historia es una comuna una de las primeras comunas de las primeras ciudades de Villa fundadas en nuestro país se fundó el 20 de octubre del año 1752 como Santa Rosa del Huasco posteriormente fue llamada a Freirina cuando se le otorgó el título de Villa por el insigne director supremo primer regionalista para nosotros los regionalistas Ramón Freir posteriormente fue elevada a la categoría de municipio posteriormente también a departamento en 1870 y 1876 respectivamente tuvimos la oportunidad de asistir a algunos de los parlamentarios que representamos a Freirina de la región de Atacama a la actividad de aniversario y quiero partir en primer lugar dándole gracias al municipio al señor alcalde y al consejo municipal por habernos invitado y por participar además de una fiesta muy hermosa digamos con una serie de alegorías y recuerdos que se hicieron entre otros también las distinciones a personas destacadas en la comuna agradecer al alcalde y al consejo municipal también por un presente que nos hicieron los parlamentarios asistentes consistentes en una foto muy hermosa de uno de sus monumentos nacionales esta comuna como pocas en la región de Atacama concentra una calidad patrimonial muy excepcional tiene tres monumentos nacionales que son muy relevantes y dos de ellos se han restaurado y fueron reinaugurados hace poco la parroquia Santa Rosa de Lima en honor a la primera santa latinoamericana que se restauró y que está en la plaza de la ciudad y el edificio también los portales que el edificio hoy día es un edificio hoy día municipal también declarado monumento nacional el año 1980 que le da un entorno y una visión a la plaza y a la parte central de la ciudad que la distingue como una ciudad muy señorial con estos edificios patrimoniales muy hermosos y también distingue esta comuna otro monumento nacional que son dos torres las llamadas torres de labrar que corresponden a torres de fundición de antigua data y digo esto porque la comuna se jacta y con razón de tener uno de los principales recursos patrimoniales de la región de Atacama y han tenido durante los últimos años obviamente una preocupación especial por la mantención de los mismos es por eso que quiero agradecer y destacar este hecho en este aniversario de la comuna señalar que es una comuna muy decidida relativamente pequeña en la cantidad de habitantes pero hace algunos años de atrás más de algunos recordará la lucha que tuvieron que dar para defender vivir en un medioambiente sano y libre en este caso de olores y de malos olores más bien de edores a producto de una planta agropecuaria que se instalaba en la comuna y que le estaba provocando severos problemas medioambientales y fue la comuna y el pueblo de Freirina el que se alzó en contra de esa situación tan desagradable que le estaba afectando en su vida diaria y esos liderazgos hoy día están gobernando la comuna partiendo por el actual alcalde don César Orellana que hay que reconocer que impusieron y con razón una determinada visión producto de una situación obviamente grave que afectaba a la ciudadanía y da gusto ver como hoy día en conjunto con el consejo municipal han ido restableciendo una mirada con preocupación especial en su comuna por el medioambiente creo que es una comuna que obviamente tiene mucho futuro es por eso señor presidente que he querido agradecer hoy día especialmente en esta actividad de aniversario y por último señalar señor presidente que la vocación agrícola que tiene esta comuna es sin duda parte importante del desarrollo que hoy día se está haciendo particularmente la fabricación de aceite de oliva de distintas marcas que ya se han instalado y que han generado a través de pequeños empresarios agrícolas prestigio de este importante elemento la minería el turismo etcétera señor presidente solicito que una copia de esta intervención se remita al señor alcalde don César Orellana de la distinguida comuna de Freirina he dicho gracias diputado Jaime Moulet se enviará por tanto su intervención al alcalde de la comuna de Freirina con la adhesión de los parlamentarios que estamos levantando la mano y a continuación en el tiempo de Evópolis unánima y a continuación en el tiempo de Evópolis hasta por dos minutos diecinueve tiene la palabra el diputado Pablo Cast tiene la palabra diputado muchas gracias señor presidente muy breve quería referirme a una situación y a un contexto de cómo se han ido desempeñando las presentaciones la participación de las empresas que se encuentran en el parque industrial de Quintero Puchuncabí en donde ayer tuvimos la triste esa es la palabra triste respuesta o disposición a entregar los antecedentes necesarios para poder avanzar en una solución por parte de la empresa Codelco cuyos representantes don Jorge Sanhuesa como gerente general participó en la comisión investigadora sin la información suficiente y sin la posibilidad de responder a muchas inquietudes que venían de la comunidad misma y específicamente respecto a cómo se compone la participación de la pequeña la mediana y la gran empresa dentro de los procesos que ellos realizan en su fundición y tampoco fueron capaces de responder con certeza respecto a la participación o la emanación dentro de sus procesos de gases y químicos tan complejos como el arsénico el cadmio y el mercurio no pudieron responder respecto a la composición de sus gases al emitir al procesar en la fundición la presencia de estos metales y por lo tanto quería hacer llegar este oficio para ver si es que a partir por lo menos de una revisión exhaustiva son capaces de entregar esta información tan necesaria para poder sacar conclusiones por un lado en esta comisión investigadora que dirigimos transversalmente por distintos parlamentarios del distrito y de la región y también ver cómo si es posible también encontrar soluciones a partir de lo que ellos propongan así que quería dejar constancia de este ingreso de estos oficios haciendo esta consulta precisa ya que ayer en la comisión investigadora no fueron capaces de responder a ciencia cierta eso no más muchas gracias presidente gracias diputado Pablo Kast te enviarán todos los oficios por usted solicitados bienvenidos jóvenes a la cámara de diputados también aprovechamos de saludar bienvenido aquí a una de las ramas del congreso nacional y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta y al finalizar este recuento sobre el trabajo en sala del martes 23 de octubre el diputado Pablo Kast pidió información sobre la participación de la pequeña mediana y gran empresa en los procesos de fundición de Codelco División Ventanas y respecto de la composición de gases contaminantes peligrosos en sus procesos industriales de 오� manchmal de más casi de las ramas y luego y luego de la misma Gracias.